FM 92.5 Radio ECO de la apicultura con muchas entrevistas, informes noticias apícolas y disfrutar de toda la música que te gusta La Miel en Turrán un clásico de los sábados con ustedes, su conductor Leandro Frigoli Leandro Frigoli Bienvenidos al programa La Miel en Turrán un verdadero gustazo estar acá una vez más programa número 307 de La Miel en Turrán transmisión en vivo y en directo ¿por dónde? por nuestra querida casa Radio ECO FM 92.5 por www.econoticias.com.ar www.lamielenturradio.com.ar También podés estar sintonizándonos en vivo y en directo la reiteración de este programa todos los lunes de 13 a 15 horas y te bajás la app del celular y escuchás toda la programación de Radio ECO También en vivo y en directo por Radio Municipal de Masia 87.9 www.masia.gov.ar Ahí saludamos al amigo ni más ni menos al gran amigo Adrián Buggner el director de la radio y también vamos a saludar desde acá al querido Gregorio César el director de la radio Campo y Ciudad una radio muy prestigiosa de la ciudad localidad de Villa Aguay estamos hablando de Radio Campo y Ciudad ¿no? la radio del campo entrerriano por decirlo de alguna manera o por lo menos por lo menos del campo de la localidad de Villa Aguay saludamos a todos los apicultores de Masia de Villa Aguay Campo y Ciudad el nexo digamos el nexo con ¿con qué? para informarte sobre todo lo que pasa en la vía rural y urbana de Villa Aguay www.camposciudad.com.ar radio FM 104.5 te bajás también la app del celular de la prestigiosa radio Campo y Ciudad Campo y Ciudad 104.5 saludos al queridísimo este Gregorio César desde acá un abrazo grande y gracias por esa reiteración y retransmisión perdón retransmisión en vivo o indirecto después vamos a ver cuáles son las radios que reiteran el programa bueno Europa todo lo que tiene que ver con el día mundial de la abeja Francia formación en apiterapia desde la producción a la comercialización Francia solicitudes de medidas agroambientales y climáticas MEAC a presentar antes del 15 de mayo del 2023 en Telepac antes de este lunes España una apuesta por la miel en un momento difícil España el aluario 2 recoge una exposición sobre el papel de la apicultura para el futuro del planeta España apicultura en altura los bomberos retiran un enjambre de una finca en Teleuda España ha aprobado más de 1,3 millones de euros en ayuda para la producción y comercialización de productos apícolas España el apicultor Chema Magro dice que sin la mano del apicultor las abejas podrían desaparecer España los sorprendentes proyectos de los colaboradores del programa televisivo Salvame tras el cierre de ese programa van desde una pollería hasta un productor y también conductor del programa que se va a dedicar a la apicultura México dedica Miguel Armenta 70 de sus 100 años a la apicultura una historia de vida increíble Colombia apicultura un dulce oficio que toma fuerza en Antoquia no sé si lo pronuncie bien pero bueno calculo que sí Brasil proyecto de formación de apicultores debe fortalecer cadena productiva de la miel en Piauí Chile Apimondia 2023 en Espacio Riesgo y ya nos vamos a las noticias de Argentina el pequeño escala bajo de la colmena está en la frontera norte dice Argentina nuevo ciclo de plan permanente de profesionalización para los apicultores argentinos Argentina preparamos adecuadamente las colmenas para la invernada Argentina cómo lograr un adecuado nivel de reservas en nuestras colonias Santa Fe la provincia acompañó empresas santafesinas en el primer encuentro federal de apicultura en Chaco Córdoba en Chacras de la Marseilla la provincia entregó un tractor a escuelas agrotécnicas además de un apiario para que se conforme una digamos un apiario educativo básicamente Chaco rodeado por el río salado norteño Patricio Copercols asegura que el campo en condiciones naturales tiene un gran potencial para producir volúmenes considerables de miel Mendoza de la colmena a la mesa viví la experiencia de la Ucomiel que comenzó esta semana y termina el próximo 15 creo si ni mal no recuerdo Mendoza Apicultura en Mendoza la cosecha de este año ronda 1,6 millones de kilos tres arroyos perdón me estaba olvidando Buenos Aires ahí está MG Apicultura el emprendimiento de producción de miel pringlense tres arroyos la apicultura protagonista en la próxima jornada apícola en tres arroyos azul ya se prepara para la organización de la expo miel 2023 también contarte que bueno además de la campaña del PEC además de tres arroyos que va a ser el 26 y 27 de mayo está el primer en Congreso Nacional de Miliponicultura en Tarapotó esto es en SAUCE del 15 del 12 al 15 de julio en Perú si mal no recuerdo si en Perú en Tarapotó Perú eje temático sanidad apícola biología de abejas flores polinización innovación tecnología de calidad apícola mejoramiento y compuestos bioactivos va a haber concurso y sorteo feria expo feria conferencias cursos y talleres de especialidad 100% práctico también bueno recomendamos el podcast Mujeres Conectadas Gran Chaco Nanum Podcast Nanum Mujeres Conectadas vale la pena escucharlo Congreso Centroamericano y del Caribe Integración y Actualización Apícola Panamá 3-4 de Agosto del 2023 Parlamento Latinoamericano en Amador Paraná inscripción 89 supongo que deben ser pesos o dólares no sabría decirle o para más información congreso apícola 2023 arroba gmail.com el día del festejo de los polinizadores amigos Freilind Agricultur Producción Impolinator Freilind Agricultur Producción que básicamente es amigos polinizadores cuidemos a los amigos polinizadores para tener una mejor producción convocatoria al Congreso Internacional de Apicultura en México en Tlaxcalá esto va a ser 12, 13 y 14 de julio vamos a estar hablando en breve con los organizadores encuentro de meliponicultores del Perú 20 y 21 de mayo Santa Teresa la convención Cusco semana de la mil en la Argentina del 14 al 20 de mayo carga las actividades en la página ayer comenzó la 32 jornada pico mal abrigo gastronomía capacitaciones concurso fotografía dinámica campo me contaba hoy Salvador San Gregorio que ya hay 75 inscritos en una actividad que organiza Intaproapi con la Facultad de Ciencias Agrarias y el municipio de algo vamos a andar acá porque no se ve el centro pyme adeniu de la zona de papá donde es esto en 5 saltos ciclo de seminario apicultura en el alto valle el rol de las abejas del ecosistema Salvador San Gregorio uno de los desertantes Nancy García Ingrid Kaufman Fabiana Eker 17 24 y 7 de junio de 16 a 18 podes inscribirte en un código QR esto va a ser en la Facultad de Ciencias Agrarias kilómetro 12 55 altos consulta 299 630 9980 ahí decía que no organizaba y ya me organiza cátedra de terapéutica vegetal de la Facultad de Uncuyo se desarrolló el 12 y 13 de mayo hoy sigue el encuentro de bebidas fermentadas a base de miel en Tunuyán Mendoza sábado 8 y 9 de julio segunda jornada expo apícola centro chaquenia que más semana de la miel feria de productores degustación de miel charlas de apicultores juegos y muchos premios de 10 a 17 horas en el centro cultural Kirchner Sarmiento 151 Cava del 19 al 20 de mayo volvemos a felicitar a la gente de la miel de azar de limón de Tucumán nuevo sello de identificación geográfica el primero en miel felicitaciones a la cooperativa norte grande 10 de junio en capo y primera fiesta provincial de meliponicultura y se viene el congreso apícola y la expo miel azul 9 y 10 de junio actividad científica grimal y concursos más información en www.congresosada.com y esa es toda la información que tenemos para la jornada de hoy un montón un montón de información ruso ya tenés el mate preparado tenés todo listo todo como que me inspiré viste estoy con mucha energía vamos vamos arriba la celeste se van a poner contentos los uruguayos bueno agradecer a la gente de Uruguay que me recibió con Tuti a todos los poetas en especial a Carolina Samudio pero a Gerardo Ciencio Teresa Corundí Paulo Silva Olazabal a Graciela que bueno después vendrá el apellido a ver si no lo tengo por acá el apellido de Graciela porque va a quedar mal si no esto esto no es así Graciela Esteves Riveros también muchas gracias a Melissa Machado otra gran poeta Jorge Arbeleche Willy Johnson el amigo Diego Techeira a la gente de Minerva a Nico y Alexis y a mi amigo coloniense de Colonia anti-argentino como él se define con mucho orgullo y al pana cubano que ahí te atienden en Minerva si vos vas a buscar un libro tenés que ir a Minerva ahí encontrás todo sin lugar a dudas encontrás todo bueno a Amelia Tor que me recibió en su casa con su familia con la patrona con la Vicky abrazo abrazo grande y agradecer puntualmente todo ese recibimiento lindo cuando uno va para el otro lado cuando cruza el charco como quien no quiere la cosa bueno a ver nueva radio FM sensación 104.5 de la mamora Tareja Bolivia saludar a la gente de Mundo Agropecuario en especial Eduardo 2000 que es el puente y los domingos te cargan la página de YouTube de Mundo Agropecuario del programa página de YouTube de Reglac Radio Tricahues de Chile www.radiotricahues.cl Johnny ZL Radio Ecuador reiteración por Radio Etape FM 88.9 por www.retape.com.ar Radio Chacra los viernes 19 a 20 sábados de 15 a 17 horas y domingos de 15 y media a 17 y media www.revistachacra.com.ar saludar a los amigos de Radio Central Ferroviaria FM 107.7 los miércoles de 15 a 17 la radio del campo la radio más federal del país viernes de 7 a 9 lunes 19 a 21 y martes de 13 a 15 horas Radio Necochea Folclórica de Piedres Radio del Bosque de Villa Gesell en vivo en directo Campo y Ciudad Radio Villaguay www.camposciudad.com.ar en vivo en directo en este momento Radio Municipal Demasiado 87.9 www.radio.macia.gov Pum NIS Cloud Ebooks Spotify Apple Podcast y Google Podcast alguna de nuestras plataformas donde también podés sintonizar el programa saludos desde temprano de Salvador San Gregorio mi viejo me dice buen día Leito que tengas buen programa el querido Alfredo Chávez buen día desde el sur de Santa Fe vamos vamos la celeste nos está escuchando ahí el amigo vamos vamos arriba le mandamos saludos a Jorge Basave dice buen día Leandro aquí estamos listos para ser informados desde donde vas a salir acaso azul me mandó un audio sobre lo que fue la la expo que estuvo el viernes después vamos a ver si podemos tener un tiempito y poder pasarlo buen día saludo grandote para vos para tu equipo y para la audiencia de la miel en tu radio desde el alto valle de Río Negro y Neuquén Salvador San Gregorio que temprano nos mandaba un montón de cosas también el amigo Fernando Esteban dice buen día Leandro mañana fresca en Córdoba 12 grados la temperatura actual a pesar de los anuncios del niño las lluvias de otoño no han sido relevantes y eso impacta la disponibilidad del agua para la primavera en el monte los días también han estado bastante templados en abril veremos cómo transcurre mayo que tengas un buen programa muchas gracias para vos querido este Fernando Esteban ya fueron dado algunos de los saludos también mandar saludos a Mario Perdomo de Uruguay Laura Gente García de La Plata Mauro Sechi de Rauda David Villar de acá de Los Pagos de Azul desde Rocha Roxana Cantieri y su hijo Luca Emiliano Juan Cesario desde Chivilcoy Roberto Balicenti Matías Bonavita Martín Caferata Jorge Cáceres de Santa Fe Antonio Roque Moreno desde Formosa la gente que nos sigue en las redes sociales por nombrar algunos 7595 Guadalupe Yerasai Punto Yera Cicel Zulien Orgánica Galibán Tomas Vidio Sosa Punto Argentina Hidromiel Punto Blanco Twitter La Loma Agropecuaria entre otros Violeta Urruti de Mendoza Guidos al Día de Bolivia Anibal Taberna José Lina Temi Jorge Basave Alexander Carabajal Freddy Fraque Yamila Yade Samuel Quisque Federico Bruno Santiago Carnevale Damianes Muruglia La gente de Sada Eduardo Delilio Diego Vera Manolo Ruiz Trincado Miriam Becerra A todos los oyentes de La Mena en tu radio gracias por estar del otro lado A la gente de Intasur Intacuenca de Salao Intaproapi A la gente de SIA y ProSAM de la Universidad Nacional de Mar de Plata El IRNA de la Universidad Nacional de Río Negro gracias también por colaborar con entrevistas y demás cuestiones dentro de las noticias vamos a tener una semanita cargada todo lo que tiene que ver con la alteración de miel en Bruselas la formación y el curso de apiterapia en Francia la feria de la primavera en España las ayudas en Aragón la reducción de miel por la sequía los 600 millones de euros que van a poner para paliar la sequía autoridades insensibles ante la muerte de las abejas en México como trata la sequía la zona de Veracruz Norte el Congreso de Actualización Internacional de Actualización Apícola en Tlaxcalá Apicultura en Sonora los apicultores piden que una institución investigue más sobre la apicultura Perú Vinagre realiza una jornada virtual de capacitación apícola Colombia abierta la convocatoria para participar del día mundial de las abejas los apicultores colombianos cuidan a sus abejas del efecto climático taller de apicultura en Brasil dieron a conocer los impactos del cambio climático en la apicultura chilena Apimondia seminario de la cooperativa Miss Kiwe que reunió a 180 apicultores en Gorbea en Uruguay perdón en Chile Uruguay apicultores podrán acceder a adelantos a cuenta de tambores como garantía con un audio de Marcos Buriarte que lo tuvimos la semana pasada Santa Fe jornada mal abrigo el Sausalito gobierno en Chaco inició una capacitación apícola Mendoza la cosecha ronda 1,6 millones de kilos tres arroyos protagonista de la apicultura azul ya se trabaja la organización de la expo miel entre otras de las noticias más importantes a nivel nacional internacional nacional y local cronista totamundo Néstor Viveira apicultor uruguayo presidente de la mesa apícola del departamento de Florida de Uruguay nos va a hablar de cómo se trabaja esa mesa apícola con la intendencia de Florida en la entrevista a la miel en tu radio vamos a estar hablando bueno esta es una verdadera nota notaza de color con la empresaria emprendedora propietaria del local de Buenos Aires La Mielísima se llama Verónica de Sípola está en Buenos Aires es nacida y creada en Pergamino pero está en Buenos Aires y tiene un local que se llama La Mielísima que se dedica a vender miel a todos los consumidores de Buenos Aires pero además hace un trabajo enorme de capacitación de formación de brindarle al consumidor conocimientos para que pueda elegir mejor la miel que va a consumir y además ahora incorpora un montón de productos que no solamente tienen que ver con miel La Mielísima buscarlo en internet en Instagram y en su página web que está genial entrevista también en tu radio con el apicultor Joel López de Malabrigo en Santa Fe vamos a estar hablando en vivo en directo con él sobre la jornada la 32ª jornada pícola de Malabrigo y en la entrevista a la Mielísima en tu radio vamos a estar hablando con el doctor Leonardo Porrini de Encías de la Universidad Nacional de Mar de Plata sobre la capacitación que dio en el primer webinar de mayo que se inició por Solatina sobre la diversidad genética a partir de la morfometría y caracterización morfométrica de las poblaciones y después claro están las noticias finales y todo lo que tiene que ver con la miel en tu radio bueno comienzo formal de este programa no sin antes agradecer al señor que se encuentra desde los hospitales el encargado la presión técnica puede estar en este programa el señor de vez el señor Fabián Russo dice Leandro acá claro una niebla ni se ve a 50 metros nos comenta Jorge Basave desde Los Pagos Madariaga bueno gracias por la data nuestra querida diseñadora de las redes sociales diseñadora de comunicación visual Virginia Cavallaro que hace que hace usted se va a podrir todo el ruso se pudre acá jugamos a la espada la policía la policía que lo tiró es plaga usted bueno a las cronistas estrella de este programa la cronista Totamundo desde Montevideo al mundo a Amelia Toro Pizano la cronista la voz de las abejas Natalia Cañón la cronista de España Francia Adriana Saldivia la cronista el cronista de Nicaragua José González Sojera la cronista Dr. B médico veterinario Emilio Ficini al productor apicultor y docente Mariano Chaparro a la co-conductora simbólica de este programa Lucy Lozano y por supuesto a los locutores estrella Pedro Ibanez Belén Cardoso y Andrés Rodolfo alias El Chino Medina y los voy a dejar con él que ya nos tiene acostumbrado a este clásico del programa La Miel en tu Radio los dejo en compañía del melómano embajador de la música de La Miel en tu Radio Andrés Chino Medina que nos trae el disco de cada sábado En la música de hoy en La Miel en tu Radio vamos a compartir una banda británica que si se quiere hasta propició un nuevo género un nuevo título en la clasificación que acostumbran a ser algunos críticos musicales empeñados en poder precisamente catalogar ¿no? alguna alguna nueva movida New Romantic fue clasificada la música de la banda Carter Club británica de los años 80 liderada por Boy George este bueno destacado vocalista que además de cantar en forma muy particular tenía una estética muy glam y bueno y su aspecto sexualmente ambiguo por llamarlo de una manera el sonido de la banda se caracterizó por combinar en una forma muy particular el New Way el Pop el Soul y también sumarle algunos elementos del Rey del Calypso del Country o hasta de la Salsa la década la década del 80 fue la emblemática en cuanto a la importancia en su carrera contamos con la posibilidad de un registro de una selección reeditada de esta banda británica Carter Club sonando en la miel en tu radio Apilab Apilab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales en el plano internacional Apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo todo el personal de Apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial la satisfacción del cliente consulta e informes por nuestros productos al 0810 333 8117 o en nuestras redes sociales Apilab es sinónimo de caridad y confianza todo lo que tenés que saber a toda hora y en cualquier lugar www.econoticias.com.ar Citadini Indumentaria Apicola Desde 1989 Citadini es marca de innovación en la indumentaria Apicola les brindamos a los apicultores prendas cómodas y seguras para su trabajo diario todos nuestros productos son confeccionados con tela de algodón y materiales accesorios de calidad seguimos creciendo y trabajando para ofrecerle a nuestros clientes más y mejores productos consulta e informes con nuestros distribuidores en todo el país Espacio Apicola la revista de apicultura del centro del país con información técnica y comercial hallazgos científicos e innovaciones tecnológicas relevantes para el productor apicola y su producción de miel la vinculación de la apicultura con otras producciones y claro el ambiente Espacio Apicola una revista para leer y coleccionar disponible en formato papel para toda la Argentina y en formato digital para toda Hispanoamérica pedirá al whatsapp 54 9 351 459 7264 o visitá www.apicultura.com.ar o espacioapicola arroba gmail punto com todos los sábados se realiza la feria de microemprendedores del productor al consumidor paseo de compra Cervantes impulsado por la Asociación Civil Cervantes la Municipalidad de Azul y el programa Pro Huerta Inta AER Azul en el marco de la economía social y solidaria la feria cuenta con un stand de indumentaria panificados pastelería artesanías en general mermeladas dulces y bebidas artesanales hilados y tejidos también se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de Azul estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación plantines aromáticas plantas de interior y jardín cactus y grasas huevos de campo productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo la feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de mayo y San Martín en horario de 9 a 13.30 horas alfa apicultura asesoramiento técnico sanidad nutrición insumos acopio de miel herramientas servicio de sala de extracción y fraccionado de miel para consultas técnicas y comerciales personalmente en nuestra casa en calle Elizando de la torre 950 en Tandil al teléfono 0249 4454 282 al correo electrónico info arroba alfa apicultura punto com punto ar o a nuestro facebook alfa apicultura alfa apicultura salió el guardián de la colmena de Leandro Frigoli publicado por editorial Avicinia en su primer libro de poesía el autor intenta profundizar con un dejo de filosofía acerca del diario vivir en la naturaleza en azul librerías La Tienda El Faro Biblos y Serendipia en la mañana de sábado la miel en tu radio acompañando tus sentidos con mirada reflexiva y compromiso colectivo La miel en tu radio hace diferencia en el éter Panorama de noticias apícolas y otras hierbas toda la noticia de apicultura en el ámbito local nacional e internacional internacionales desde Bruselas se preguntan ¿es auténtica la miel que comes? Una investigación prueba la autenticidad de la miel y identifica muestras de miel sospechosas se recogieron un total de 320 envíos de miel importados de 20 países entre noviembre del 2021 y febrero del 2022 los resultados muestran que 147 muestras y 46% eran sospechosas de estar adulteradas lo que significa que no se cumplían a disposición de la directiva de la Unión Europea sobre la miel Francia formación en apiterapia desde la producción a la comercialización el próximo martes 27 de junio se dará una clínica y charla a la vez sobre apiterapia que lleva el título Propolis conocer sus propiedades en apiterapia saber producirlo comercializando respetando la tradición que tiene una duración aproximadamente de 6 horas y está destinado a productores aficionados y o profesionales en las instalaciones de la UNAV calle 5 Bis Feis 9460 en Saint-Mandé el evento es organizado por la CNTSA y la UNAV que busca seguir profesionalizando el sector para más información y para inscribirse porque recordá que hay cupos limitados puedes ponerte en contacto con Patrick Leroy al mail contact arroba CNTSA punto FR o al teléfono 078163 0145 o más información directamente en www.cntexa.fr España la miel en el cartel de la feria de la primavera el comité de la feria de la primavera de Viesca ha presentado el pasado viernes el cartel de la próxima edición de la feria de la primavera este certamen que tendrá lugar en la localidad de Pelaire los días 20 y 21 de mayo en esta ocasión en esta ocasión se ha elegido una fotografía de dos abejas en el panal de María Cruz Zambrano que con el puesto de miel de Oz acude desde el principio a esta cita desde el comité organizador de esta feria explican que se ha elegido este diseño porque la miel es uno de los protagonistas de esta feria de la primavera y en un año más desde la organización se ha querido dar importancia visibilidad y poner en valor a esta actividad ancestral como es la apicultura España ya se pueden solicitar las ayudas a la apicultura en Aragón el boletín oficial de Aragón publicó el viernes pasado una nueva convocatoria para las ayudas de apicultura del plan nacional apícola dotada de 792 mil euros el presupuesto de esta línea de ayudas está confinada con fondos del gobierno de Aragón del Ministerio de Agricultura de la Unión Europea las ayudas están destinadas a la mejora de la producción y comercialización de los productos de la apicultura en particular para poder comprar insumos de alimentación cera medios de transporte extracción y manipulación de miel entre otros España la sequía la sequía reduce un 50% la producción de miel en la comunidad valenciana el número de colmenas se ha reducido en 10.000 unidades en un año en la provincia de Alicante según relata Guillermo Rosel presidente de la sectorial apícola de azaya Alicante y apicultor este año la producción de miel de azar que procede de cultivos de regadía se ha reducido un 50% en toda la comunidad valenciana es decir si se producían 25 kilos por colmena ahora se han generado 12 kilos algo que ha provocado que retiremos muchas de las explotaciones porque sin abeja no son más que cajas de madera vacía así se sacrificó este mal año Guillermo Rosel España se acabó la sequía bueno este título es medio irónico el miteco destina 1.400 millones para afrontar la sequía y aumentar la disponibilidad de agua en la presente legislatura se han sentado las bases de un potente refuerzo de actuaciones en los próximos años los planes hidrológicos de 2022 a 2027 prevén inversiones de 22.844 millones y el plan de recuperación transformación y resiliencia contempla alrededor de 3.167 millones incluyendo un parte de digitalización del ciclo de agua todo ello suma 28 millones de euros suponiendo que no hay doble imputación para los próximos años 5 millones de euros por año va a estar recibiendo además la apicultura todo esto es un total de 636 millones de euros que preguntan desde el artículo que publican dice ¿podemos estar tranquilos? bueno la respuesta es depende ya que para prepararnos para una próxima sequía o mejorar las condiciones de la sequía toda esta inversión es viable si hay planificación si se prevé proveer las botes para un agua más saludable y si se puede ir gestionando la demanda del territorio México out Herminio más ex presidente del consejo administrador de la unión de apicultores indígenas cheneros UIAC tachó la secretaría medio ambiente biodiversidad cambio climático y energía del estado de Campeche semavice y a dependencias federales de insensible al minimizar la muerte de abejas y los daños del sector apícola por el uso de platicidas afirmó que de enero a febrero murieron en la comunidad maya del poste al menos 800.000 colmenas perdón 800.000 colmenas de abejas en 45 apiales no debe ser 800.000 abejas son 45 no no 800 colmenas de abejas en 45 apiales está bien causando una pérdida de 2,4 millones de pesos pesos mexicanos en particular en el poblado de San Francisco Zuctuc fueron más de 2.000 colmenas sinistradas mientras que en el ejido vecino del crucero de Oxa Campeche 1.200 colmenas México México ¿Cómo trata la sequía de apicultores de la zona del norte de Veracruz? esperan productores la llegada de lluvias para que no se afecten las colmenas apicultores de la zona del norte de Veracruz confían que continúe presentándose las lluvias para que mejore la floración las abejas recolecten más néctal y poder lograr una buena cosecha de miel porque la sequía ha causado estragos en los sectores productivos primarios de la zona del norte de Veracruz como la ganadería la disminución de pasto pérdida de peso en los animales reducción en la producción de leche miel y además inhibe la reproducción de las producciones mencionadas México Tlaxcalá será la sede de la edición número 24 del Congreso Internacional de Actualización Apícola el gobierno del estado a través de la Secretaría del Impulso Agropecuario en coordinación con la Asociación Nacional de Médicos Veterinarios Especialistas en Abeja AMBEA presentó la edición número 20 perdón 29 dije 24 no 29 Congreso Internacional de Actualización Apícola con el lema Haciendo Historia de la Apicultura que se va a realizar el próximo del próximo 12 al 14 de julio en el Centro de Convenciones de Tlaxcalá el objetivo del Congreso es compartir avances y experiencias sobre polinización biodiversidad industrialización cambio climático sanidad inocuidad manejo integral de la colmena la veja y su función en la ecología y mercado de los productos apícolas México Apicultura en Sonora se requiere institución que investigue su desarrollo para ser más productivo los apicultores del sur de Sonora ya comenzaron a cosechar con muy buenas expectativas alrededor del 60% de los apicultores de la región de Sonora comenzaron con la cosecha de miel obteniendo buenos rendimientos esto lo informó Víctor Islas Castro el presidente de la asociación de apicultores unidos Sonora Sur indicó que los pocos más de 200 socios quienes ya están haciendo el levantamiento de su cosecha lo hacen con una producción muy aceptable de entre 15 y 20 kilos por colmena y mencionó la importancia de que el Estado empieza a investigar para generar más desarrollo en la apicultura de Sonora Perú Midagri realizará jornada virtual de capacitación apícola el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Midagri en coordinación con las asociaciones y organizaciones de apicultores en el marco del día de la apicultura nacional realizará la cuarta jornada de capacitación virtual apícola reto y posibilidades de la apicultura nacional que involucra el desarrollo de conferencias y charlas técnicas así como el lanzamiento del concurso de mieles que se empezó en el día de ayer y continúa hoy es importante destacar que el día de apicultura nacional será celebrado en las principales regiones productoras del país con diferentes actividades que promueven el desarrollo competitivo y sostenido Colombia abierta convocatoria para participar de la Feria Empresarial Día de la Abeja Aracaldía continúa trabajando los beneficios de los empresarios y emprendedores de la ciudad proporcionando espacios para la venta de sus productos de eventos estratégicos por lo anterior desde el pasado miércoles los que comercialicen productos a base de miel de apicultura o que manejen artesanías referentes a las abejas podrán hacer parte de la Feria Empresarial Día Mundial de la Abeja Este espacio tendrá lugar el martes 20 de mayo en las afueras del Museo Panóptico donde habrá stamp para todos los participantes Colombia Los apicultores colombianos cuidan sus abejas de los efectos del cambio climático En el Bajo Cauca colombiano tener un territorio golpeado por la violencia desde la apicultura se convirtió en una alternativa de restauración social económica y ecológica Más de 200 productores de miel aprendieron a cuidar sus abejas de los efectos del cambio climático con métodos artesanales ingeniosos Un ejemplo es Abel Viloria Ríos un minero de 62 años que desde el 2020 tiene colmenas en Margarita en Zaragoza municipio del departamento de Antoquia Noreste y tiene como objetivo realizar un fortalecimiento en la cadena apícola en el territorio trabajando con pequeños productores muchos de ellos que han realizado una migración o diversificación de actividades Brasil Colegio Técnico Floriano promueve el tercer taller de apicultura las inscripciones siguen abiertas El Colegio Técnico Floriano de la Universidad Federal de PIAWI promueve el taller el tercer taller de apicultura El evento se va a llevar a cabo el 17 de mayo en el auditorio del CTF y también se celebra el 15 aniversario del grupo de estudio y trabajo con las abejas GTA Los estudiantes del CFT y otras instituciones pueden participar en la ocasión solo completan el formulario y pagan la tarifa de inscripción Para más información comunicarse a los números 89 99 45 78 949 941 perdón 86 99 22 85 27 por correo electrónico a través de Instagram de GTA arroba GTA guión bajo CTF o cualquier cosa en la página de GTA consultas en la programación completa del taller Chile dieron a conocer los impactos del cambio climático en la apicultura chilena la Pontificia Universidad Católica de Temuco Universidad Austral de Chile Federico Santa María y la Universidad de Tarapacá se unieron para abordar un tema de relevancia mundial que busca averiguar cómo está influyendo el cambio climático en la producción apícola se trata del proyecto de investigación estratégica de sequía diagnóstico nacional de impacto de la sequía en la apicultura chilena bases para la toma de decisiones y planes de adaptación al cambio climático cuyo investigador principal por parte de la UACS es el doctor Dukan Cristi académico de la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales para compartir resultados y experiencias tanto de científicos como científicas como apicultores del norte centro y sur de Chile han realizado seminarios en Valparaíso y Arica siendo desarrollado en la Facultad de Ciencias Agrarias de la UACS la actividad de difusión en la Universidad recae el mayor trabajo de difusión sobre esta temática Chile Apimondia 2023 en el espacio de riesgo ya está en marcha la contratación de Están para la exposición comercial que va a acompañar a la edición número 48 del Congreso Internacional de Apicultura Apimondia a desarrollarse en el satio de Chile entre el 4 y 8 de septiembre próximo el Congreso se va a llevar a cabo en espacio de riesgo un complejo ubicado hacia el norte de la ciudad muy accesible en automóvil desde la ruta de ingresos desde Argentina y a 15 minutos de la zona de mayor concentración de hoteles el precio el precio de los están arranca desde los 3.500 dólares para un box comercial de 9 metros contratado antes de los primeros días de mayo para el alojamiento y hoteles hay mucha oferta del 3 al 10 de septiembre precios que van desde los 50 dólares en adelante cualquier info en la página del Congreso Internacional de Apicultura de Apimondia Chile 2023 Chile exitoso seminario de la cooperativa de Nish Kiwe reunió a más de 180 apicultores de Gorbea el evento sirvió para intercambiar conocimiento de aprender nuevas técnicas en el rubro más de 180 apicultores provenientes de distintas regiones del centro y sur del país se dieron cita en el auditorio de la escuela José Agustín Gómez de Gorbea para participar del séptimo seminario apicula promoviendo la sustentabilidad de la apicultura la actividad fue organizada por la cooperativa multiactiva Mish Kiwe de esta comuna hasta donde llegaron destacados exponentes de la crianza tanto chilenos como extranjeros como el uruguayo Vicent Toledo perdón la experta apicula nacional Claudia Gasbun y la investigadora María Paz Molina del Instituto Forestal Infor de Concepción Uruguay apicultores podrán acceder a adelantos a cuenta en tambores como garantía la sociedad apicula uruguaya concretó en gestiones ante el BROW el BROW es el banco el banco BROW de Uruguay un viejo anhelo según contó a la media de tu radio el sábado pasado y ahora va a fortalecer el discurso del productor y exportador Marcos Uriarte ahora los tanques de miel que están en la sala de los productores servirán como garantía para adelantos a cuenta se consiguió una línea sin interés de dos años con opción a cuatro de trescientos dólares por tambón explicó acerca de esta herramienta que tiene un tope de veintisiete mil dólares por productor Uriarte comentó también el escenario actual de la apicultura con una cosecha media no muy buena con precios bajos y cien ventas a continuación vamos a escuchar la palabra de Marcos Uriarte que nos comenta entre todo que nos comenta en particular digo toda la política de adelantos a partir de la entrega de miel bueno lo que se tramitó ahora que tramitamos con Gabriel Rodríguez es un viejo anhelo de cuando empezó este gobierno que se habló con el secretario Bufa que se habló con las autoridades para lograrlo y bueno se logró recién ahora es que los tanques de miel que están en la sala de los productores sirvan de garantía como para adelantos a cuenta que el grow adelante a cuenta a los productores plata y cuando el productor vende su miel al precio que le sea rentable la pueda pagar para eso se consiguió una línea sin intereses de dos años con opción a cuatro hasta trescientos dólares por tambor los tambores tienen que estar subidos sistema de trazabilidad del ministerio de ganadería para que estén ya en manos del productor con salida productor y eso sirve de garantía como para poder recibir el adelanto y poder trabajar y tener un ingreso en los momentos que no hay venta como ahora no hay compra ni venta de miel tener un ingreso para pasar el invierno y preparar las fulmeras para la próxima primavera hasta veintisiete mil dólares por productor así que y bueno y trescientos dólares por tambor el tambor hoy vale cuatrocientos cincuenta dólares son trescientos kilos este por tambor y se le entrega trescientos dólares por tanque tiene que registrarse hay un sitio web para registrarse en el ministerio que lo tiene la sociedad pícola y ahí te registrás y con los tanques que tengas en tu sala o en la sala comunitaria donde saques miel subidos al sistema como propios se te adelanta plata cuenta de eso sin más lo que le haya que firmar los comprobantes de que tenés esta miel te vas a pagar el crédito y se te da esa línea está activa y hay ya anotados bastantes productores para poder usarla Nacionales Argentina alerta sanitaria por el pequeño escarabajo de Las Colmenas recordamos la importancia del monitoreo de Las Colmenas la notificación obligatoria ante Senasa de ejemplares semejantes con el PEC desde el 2016 el presente el PEC que está presente en Brasil actualmente se notificó en Paraguay y Bolivia está cerca de Uruguay en nuestro país no existe un reporte de presencia del PEC pero se considera necesario anticiparse es por esto que la consigna es estar atento a buscarlo y notificar sus hallazgos de inmediato notificaciones arroba senasa punto go punto ar o la app avisada de senasa Santa Fe organizan jornada apícola en mal abrigo 2023 este fin de semana en mal abrigo se desarrolla la jornada apícola los organizadores prevén dinámica campo capacitación diversa gastronomía base de miel concurso de miel concurso de fotografía entre otras actividades la jornada dura dos días el 2 y 13 de mayo Aldo Pianati productor integrante de la asociación de apicultores de mal abrigo indicó a la miel de tu radio que Santa Fe es una de las provincias más organizadas para el manejo de colmenas en sanidad hace muchos años que está trabajando incluso mejor que la provincia de Buenos Aires que históricamente fue la que más mieles produce en el país bueno no te tiré tampoco a vos te hablo Aldo Pianati no te tiré con la provincia de Buenos Aires sacamos acá sacamos nuestra chapa también no, no tiene razón Pianati bueno vamos arriba a Santa Fe Chaco en Sausalito el gobierno inició el plan de capacitación apícola con una primera aproximación a la producción orgánica la vicegobernadora de la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible participaron de la apertura de la primera de las cinco instancias formativas el plan de capacitación forma parte del convenio firmado la semana pasada entre el gobernador y el secretario general del CFI para el fortalecimiento de la cadena apícola provincial Soneira destacó que estábamos posicionando posicionados para ser los primeros productores y exportadores de miel orgánicos en la Argentina necesitamos que sea diferenciada para garantizar en el mercado un ingreso valga la redundancia un ingreso diferencial Chaco no sabía nada de abejas agradezco al fondo Alfonso Lorenzo que recién me manda esta noticia de Chaco y la incorporamos así en vivo y en directo esto es Radio en vivo Radio ECO así que gracias Alfonso Lorenzo por enviarme la noticia un crack estos son los oyentes de la Mene tu radio querido ruso dice no sabía nada de abejas su hijo la dejó a cargo de sus colmenas y lo que sucedió le cambió la vida para los apicultores mayo es el mes de las abejas Alicia Thomas Zuck empezó con la producción hace 18 años de manera casual y inesperada hoy es una referente en el oficio Alicia Thomas Zuck vive en la provincia de Chaco y es hijineta de productores agrícolas mucho le dicen que la caracteriza la curiosidad del empuje porque cuando algo le interesa no hay quien la pare su hijo le dejó cuatro colmenas de abejas que había estado cuidando durante cinco días hoy el muchacho trabaja como ingeniero agrónomo y su madre descubrió una vocación que es la apicultura que la involucró con las problemáticas se asoció con un grupo de mujeres que emprende en la industria apícola y hace 18 años brinda capacitaciones para afrontar cada desafío así que bueno muy pero muy pero muy interesante la nota en FOI de la experiencia de vida de Alicia Thomas Zuck Mendoza apicultura en Mendoza la cosecha de este año ronda en 1,6 millones de kilos la cifra se desprende del último informe por la dirección de ganadería de la provincia multiplicar el promedio de kilos extraídos por colmena y el total de colmenas existentes en el territorio local tras finalizar el periodo de cosecha de miel para esta temporada 2023 el ministerio de economía y energía a través de la dirección de ganadería elaboró un informe sobre la cantidad de kilos obtenidos este año para el sector productivo según detallaron desde la cartera económica local en promedio se extrajeron alrededor de 15 kilos por colmena si esta cifra la multiplicamos por el total de colmena roja el mapa picolajeo referenciado de la provincia 11 100.000 111.000 0,12 se estaría hablando de un total de 1,6 millones de kilogramos de miel para la provincia de Mendoza 3 arroyo la apicultura protagonista en 3 arroyos los integrantes de la Cámara de Apicultores de 3 arroyos se encuentran trabajando a pleno en la organización de la segunda expo Apícola de 3 arroyos 20 y 23 evento que se va a desarrollar los días 26 y 27 de mayo en simultáneo con la jornada número 18 regional de apicultura en las instalaciones de la sociedad rural local se trata de una propuesta más que interesante para el apicultor de la región porque el menú incluye están comerciales disertaciones técnicas y dinámicas a campo locales azul cuando y donde se organiza la fiesta nacional de la apicultura es un evento que tiene una duración de 3 días reunidas fanáticos y expertos de la apicultura que llegan desde otros puntos de Argentina en el mundo la fiesta nacional de la miel se organiza en azul provincia de buenos aires y uno de los eventos más importantes en el continente se realiza de forma ininterrumpida salvo por los años de la pandemia desde 1988 y es por eso que esta edición estaría programada para 9 10 y 11 de junio azul salió en el portal local el tiempo ya se trabaja en la organización de la expo miel 2023 de referente del centro de apicultores Fernando Lapi brindó detalles sobre la tradicional exposición que reúne apicultores y productores en un evento anual que es el más importante del país este año además se hará también el congreso argentino de apicultura que va a estar a cargo de la sociedad argentina de apicultores señaló que ya han consultado para realizar reservas autoreras visitantes que vendrán al evento desde Uruguay Chile y desde muchas provincias de la República Argentina bueno Rosito ya estamos Estas fueron las noticias en la miel en tu radio por la eco 92.5 El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación Fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país En nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul en Avenida Presidente Perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas Somos miel del parque una familia de apicultores con más de 40 años de trayectoria en la apicultura producimos producimos y fraccionamos miel multifloral de nuestras propias colmenas distribuidas en apiarios del centro de la provincia de Buenos Aires desde hace una década miel del parque fraccionada en la ciudad de Azul distribuimos nuestros productos a distintos puntos del país garantizando la máxima calidad que nuestras abejas nos ofrecen y un producto saludable consultas e informes al email pedirmiel arroba gmail punto com y a los teléfonos 2281 53 199 y 2281 66 79 69 estimado apicultor usted puede integrarse a nuestra cadena de valor envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa punto com punto ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales tenemos muy buenas noticias para usted hace más de 80 años los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores intentando buscar soluciones a los problemas del sector capacitándonos representándonos y difundiendo nuestra actividad tanto en la Argentina como en el mundo Sada siempre estuvo ahí y hoy Sada te necesita más que nunca ayúdanos a seguir escribiendo la historia si ya fuiste socio volvé si nunca fuiste socio sumate necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico por menos de 2 kilos de miel por mes vos nos ayudas a continuar la historia sumate ahora por teléfono o whatsapp al 54 9 11 31 43 49 64 o por mail a informes arrobasada punto org punto ar todo lo que tenés que saber a toda hora y en cualquier lugar triple doble punto econoticias punto com punto ar la empresa la empresa Bairolati Sociedad Anónima tiene 40 años de experiencia y está al servicio del apicultor la tienda apícola online de Bairolati donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu trabajo diario en el apiario en 72 horas entregamos el producto en tu domicilio visitanos estamos a un clic de distancia en www.bairolati.com punto ar salió el guardián de la colmena de Leandro Frigoli publicado por editorial Avicinia en su primer libro de poesía el autor intenta profundizar con un dejo de filosofía acerca del diario vivir en la naturaleza en azul librerías La Tienda El Faro Biblos y Serendipia anoche cuando dormía soñé bendita ilusión que una colmena tenía dentro de mi corazón y las doradas abejas iban fabricando en él con las amarguras viejas blanca cera y dulce miel Antonio Machado en La Miel en tu radio La Mirada Necesaria desde Montevideo al Mundo Amelia Tor la cronista Trotamundos nos comparte su mochila colmada de nuevas experiencias voces y sonidos en La Miel en tu radio Bueno así es la cronista Trotamundos vamos a mandar saludos porque bueno este es el espacio de los saludos también ahí está nuestra querida cronista Trotamundos desde Montevideo al Mundo y bueno también aprovechamos para enviar distintos saludos que vale la pena bueno desde Santa Cruz Bolivia nos están escuchando en la página Gualeguaychú Argentina San Rafael Argentina Tunuyán Argentina Chascomú y acá a nivel local también nos están escuchando en la página de la Miel en tu radio Tunuyán seguro que debe ser mi amigo ahí ni más ni menos que este el queridísimo este Daniel Avena así que le mando un saludo grande Chascomú calculo que debe ser Alicia Sayese si no me equivoco o el mismo Joaquín andás a ver andás a ver quién está del otro lado dijo y bueno además también todos los saludos que recibimos a la mañana que te los paso saludos a San Gregorio Fernando Esteban Jorge Basave quién más que no me quería olvidar esperemos un segundo Alfonso Lorenzo Alfredo Chávez que me dice Alfredo Antoquia se pronuncia sin no es Antioquia es sin acento me dice parece que no lleva acento por las dudas ahí me me pasan facturas no porque yo pregunté y te agradezco que hayas hecho la averiguación querido Alfredo Ramón Cox me dice exacto no hay que esperar encontrar alguna enfermedad en la colmena hay que buscar siempre es parte del manejo saludos a todo el equipo dice el querido Ramón Cox desde los pagos no sé dónde está Alicia Sallinavis exactamente Sallinavis te lo dije de cualquier manera saludos Leandro me pone en el queridísimo Whatsapp así que Sallinavis dice no ni siquiera Alicia Ana qué estoy diciendo Ana Sallinavis no sé qué dije Alicia la Sallinavis intenta saber qué cosa dije ahí es Ana Sallinavis Guido Saldía Buongiorno estimado cómo estás querido Guido espero que ande todo bien por allá ya me vas a contar ya te vamos a llamar cuando hagan alguna cuestión ahí en en tu patria eh bueno eh nada la verdad que queríamos mandar este el espacio donde saludamos a los oyentes en donde bueno nada decimos alguna que otra cuestión eh hola acá estamos presente con el ruso esperando esperando las medialonas ruso estamos qué te pasa querido Gonzalo aparece que tengo tu llaberito del Uruguay vamos querido eh que se me hace agua la boca cuando las medialunas de Los Ángeles se acercan a mí se me ensaliva el garguero se me hace agua la boca es un caudal de agua interminable eh un caudal de agua interminable en mi boca y ahí vamos por estos ladros esperando la medialuna de Los Ángeles ah muy bien me salió un versito y todo bueno vamos vamos a presentar a la cronista de todo el mundo a quien trajo porque ya estoy diciendo mucha mucha pavadita me parece así que vamos a presentar el testimonio y la crónica de nuestra querida Amelia Torpizano que estuvo hablando de un apicultor uruguayo Néstor Viera presidente de la mesa apícola del departamento de Florida de Uruguay nos habla de cómo trabaja esa mesa apícola con la intendencia de Florida sin más esperando la medialuna de Los Ángeles lo dejo con parea de nuestra querida cronista trotamunda Amelia Torpizano que te trae el testimonio del apicultor Néstor Viera para el programa la miel en tu radio hoy nos encontramos en Uruguay en el departamento de Florida y estamos hablando con el apicultor Néstor Viera que nos va a contar cómo trabaja la mesa de Florida junto con la intendencia en diferentes proyectos Hola buenos días mi nombre es Néstor Viera soy apicultor integrante de la mesa apícola de Florida y bueno quería contarles de cómo hemos trabajado de nuestro emprendimiento y un poco de la apicultura de Florida contarles que la mesa apícola de Florida hace años funciona con sus altibajos como lo tiene el sector pero en cuestión de unos tres años hemos empezado a trabajar fuertemente y bueno decidimos hacer una asociación civil para transformar a la mesa y poder presentarnos en proyectos que nos pudieran beneficiar para darle un fortalecimiento a la misma bueno decirles que la mesa apícola de Florida está constituida por 42 integrantes que son de todos los pueblos ciudades y villas del departamento las integran decirles que en Florida hay unos 110 productores inscriptos con un total en el departamento de Florida 38.800 colmenas aproximadamente por la declaración jurada nosotros en la mesa apícola debemos de decir que tenemos unas 16.000 colmenas aproximadamente y bueno también aclarar que de esas 38.800 no todos son productores de Florida lo cual nos posiciona con un buen número de colmenas en el departamento lo que le da a la parte apícola su peso decirles que que viendo los fondos de desarrollo del interior que se acercan a la a la intendencia bueno fuimos a a golpear la la puerta del departamento de desarrollo sostenible tras esos esos fondos de desarrollo del interior decir que la intendencia de Florida si bien por ley es un 3% de que se destina a a productores este a ganaderos a lechero al ovino a la granja Florida está en un rango de un 10% de ese presupuesto para 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 entregar a estos productores que estaba mencionando recién en en el cual nosotros fuimos y bueno hicimos un proyecto en el cual queríamos darle a los productores de Florida un crecimiento en unidades productivas este aquí que decir que los fondos esto que nosotros percibimos son genuinos de la intendencia municipal de Florida pero son gestionados por OPP por eso que todo lo que nosotros hacemos este tenemos que rendir cuenta a a OPP en ese proyecto que hicimos del crecimiento de unidades productivas para Florida aproximadamente fueron unas 1200 para para los 42 productores un costo de 2 millones 150 mil pesos aproximadamente y unos 400 mil pesos para administración del proyecto que nos parece que es muy importante porque por lo general de las cosas quedan por el camino por la administración porque siempre se le delega el tiempo a uno a otro bueno aquí decidimos que una persona del grupo fueron encargados de llevar la administración de todas estas movidas que tenemos en cuanto al proyecto los productores que que entregan la mesa pícola son muy variados hay productores de 50 colmenas hasta productores que están manejando las mil colmenas emprendimientos familiares de mucho más colmenas lo cual damos mucho mano de obra para la ciudad de Florida también y sus pueblos que se ven beneficiados con esa extra que generan los apicultores y todo ese movimiento de dinero que se vuelca en los mismos pueblos contarles también que la mesa pícola apuesta fuertemente a la capacitación de sus productores en los cuales se hacen jornadas hemos hecho manipulación de alimentos jornadas sobre el PEC que habemos mucho que hacemos transhumancia y bueno y debemos de saber esto y los que no hacen transhumancia también hacemos otra que estuvo muy linda de canola porque es un tema que está hoy el día a la mesa y bueno nos ayuda a multiplicar a dividir colmenas a producir más unidades productivas y tenemos otras jornadas más que están por venir ahora con el tema de la invernada que que no es la invernada para las colmenas pero no para porque como hay cultivos ahora de invierno que nos ayudan a seguir estando en movimiento bueno aprovechamos a capacitarnos y bueno poco eso contarles de la mesa pícola de Florida y agradecerte a ti Cristina por por darnos estos minutos para poder contar parte de lo que hacemos en la apicultura de Florida Bajo la lupa Bajo la lupa de Amelia Tor la cronista Trotamundos Apilab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales en el plano internacional Apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo todo el personal de Apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial la satisfacción del cliente consulta e informes por nuestros productos al 0810 333 8917 o en nuestras redes sociales Apilab es sinónimo de calidad y confianza todo lo que tenés que saber a toda hora y en cualquier lugar www.econoticias.com www.econoticias.com.ar Citadini Indumentaria Apícola Desde 1989 Citadini es marca de innovación en la indumentaria Apícola Les brindamos a los apicultores prendas cómodas y seguras para su trabajo diario Todos nuestros productos son confeccionados con tela de algodón y materiales accesorios de calidad Seguimos creciendo y trabajando para ofrecerle a nuestros clientes más y mejores productos Consulta e informes con nuestros distribuidores en todo el país Espacio Apícola La revista de apicultura del centro del país con información técnica y comercial Hallazgos científicos e innovaciones tecnológicas relevantes para el productor apícola y su producción de miel La vinculación de la apicultura con otras producciones y claro El ambiente Espacio Apícola Una revista para leer y coleccionar Disponible en formato papel para toda la Argentina y en formato digital para toda Hispanoamérica Pedirá al whatsapp 54 9 351 459 72 64 o visitá www.apicultura.com.ar o espacioapícola arroba gmail punto com Todos los sábados se realiza la Feria de Microemprendedores del Productor al Consumidor Paseo de Compras Cervantes Impulsado por la Asociación Civil Cervantes la Municipalidad de Azul y el programa Pro Huerta Inta AER Azul en el marco de la economía social y solidaria La feria cuenta con un stand de indumentaria panificados pastelería artesanías en general mermeladas dulces y bebidas artesanales hilados y tejidos También se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de Azul Estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación plantines aromáticas plantas de interior y jardín cactus y grasas huevos de campo productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo La feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de mayo y San Martín en horario de 9 a 13.30 horas Alfa Apicultura Asesoramiento técnico Sanidad Nutrición Insumos Acopio de miel Herramientas Servicio de sal a extracción y fraccionado de miel Para consultas técnicas y comerciales personalmente en nuestra casa en calle Elisando de la Torre 950 en Tandil Al teléfono 0249 4454282 Al correo electrónico info arroba alfaapicultura.com.ar o a nuestro Facebook Alfa Apicultura Alfa Apicultura No hay casi nada en este mundo que alguien no pueda hacer un poco peor para venderlo un poco más barato y la gente que solo se fija en el precio constituye el grupo de sus víctimas naturales John Ruskin en La Miel en tu radio ¿Qué mejor que los protagonistas te cuentan la historia apícola? Las personas más relevantes de la apicultura en la entrevista de La Miel en tu radio Continuamos con el programa y es un verdadero gustazo presentar en los micrófonos de La Miel en tu radio a una podríamos decir una gran emprendedora ni siquiera emprendedora ya una podríamos decir una empresaria que de un tiempo a esta parte ha generado un local que se llama La Mielísima que está en Buenos Aires emplazado en un típico barrio porteño de nuestra capital y para que tengan un poco de noción vamos a hablar con la propietaria que se llama Verónica se apiola es propietaria junto a su familia de La Mielísima bueno es una botica porteña que está desde 1995 para que y que acerca a los consumidores distintos productos que están vinculados con las mieles argentinas y productos naturales de primera calidad mira la verdad Verónica no sé si habré pronunciado bien tu apellido estamos estableciendo contacto con Verónica Siapiola y bueno es un verdadero gusto tenerte en los micrófonos de La Miel en tu radio te saludo buen día y bueno gracias por este contacto que nos permitís hola Leandro buen día primero gracias a ustedes por permitirnos participar el nombre es Verónica Chipola en italiano Chipola Chipola bueno yo intuía eso intuía eso por eso pregunté pregunté vos sabés que queríamos consultarte bueno cómo fue que se les ocurrió allá por 1995 hacer un local que vende miel yo hace un tiempito entrevisté ya varias veces entrevisté a la propietaria de un icónico lugar de España precisamente la localidad de Madrid que es la moderna pecutura que tiene ya casi 100 años y que tiene una propuesta que va en línea y unos compañeros de la URO que están en el programa nacional pero Leandro vos no conocés la propuesta de la mielísima así que bueno la primera pregunta era cómo surgió esto cómo fue la idea cómo lo pensaron con tu familia bueno en realidad no fue idea mía fue idea de mi padre que él se dedicó desde muchos años atrás a la apicultura en la ciudad de Pergamino él tuvo ese berretín por así decirlo de tener su botica en Buenos Aires y bueno nos propuso y acá estamos empezamos con un local chiquito en la calle Talcahuano vendíamos solo miel y en aquella época el consumidor de miel era el señor mayor únicamente el señor mayor de 60 años y más también que consumía los productos de la colmena la miel el polen el propóleo y demás la verdad que cuando empezamos éramos muy desconocidos y nos costó un montón hacer la clientela que tenemos porque fue todo digamos paso a pasito en esta ciudad tan grande nosotros somos provincianos somos mi marido y yo y actualmente se incorporó mi hija y bueno empezamos con un emprendimiento muy chiquitito y hoy nos pudimos este mudar ya hace unos años hace 12 años a este lugar donde estamos ahora y bueno no sé juntamos muchos muchos clientes interesados por los productos naturales cuando empezamos era muy digamos reducido el público y hoy en día el público se ha extendido bastante pero por el consumo de alimentos naturales cada vez hay un consumidor más exigente que apunta más a una vida más sana y bueno dentro de esos productos el producto por excelencia que tenemos es la miel nosotros nos dedicamos básicamente a la miel te quería consultar si te quería consultar tienen mieles mieles claras mieles oscuras además de todo un montón de productos que apuntan productos sintag productos orgánicos productos naturales digamos hay toda una serie un catálogo de productos que lo pueden ver en la mielísima .com.ar creo sí .com.ar en donde hay un montón de productos naturales pero también tienen diversidad de mieles y cuál es el servicio o sea venden su propia miel de marca pero también tienen por ejemplo como bueno se hace en otros países de que va un vecino una vecina y se lleva un frasco eso no simplemente la miel que tiene usted en su estantería o también venden miel a granel bueno te cuento en un principio se vendía solo miel a secas ahora el público exige otra cosa entonces lo que nosotros hicimos con el correr de todos estos años es traer mieles de distintos agricultores y de distintas zonas y de distintas floraciones entonces se le hace probar al cliente la miel que tenemos porque obviamente con los distintos años y las distintas cosechas varían las floraciones y varían los gustos que hemos tenido hemos tenido mieles de infinitas floraciones y de infinitos gustos al principio el público se mostraba reticente porque obviamente viene a consumir la miel que consume siempre pero con el tiempo se acostumbró a probar lo distinto y entonces ahora pide lo distinto nosotros siempre le decimos al consumidor nunca vas a encontrar la misma miel que llevaste la vez anterior pero si vas a encontrar una distinta te puede gustar más o menos pero si va a ser miel con todas las características que pueda tener la miel de la floración que haya en ese momento en general nosotros el público consumidor trae su envase y le vendemos la miel a granel pero tenemos también mieles envasadas de marcas de por ejemplo de Río Negro o de Emisiones o mieles batidas o mieles que tienen el sello de apto para celíaco porque el público ya tiene una exigencia para un montón de cosas entonces tratamos de satisfacer todos los gustos de todo lo que podamos todos los gustos eso hace que tengamos que buscar continuamente mieles de distintos orígenes florales para ofrecer algo distinto y para también enseñar al consumidor que no hay una sola miel que hay varias y poder explicarle lo poco que sabemos se lo explicamos y hacemos mucho mucho hincapié en enseñarle de dónde viene de qué zona de qué origen floral cuál es el tipo de grano si es más cremosa si es un grano más grueso si es más fuerte si es más suave y bueno dentro de la medida de lo posible damos toda la información que el público quiere y que a nosotros también nos encanta dar esa información porque es como un aprendizaje ¿no? también para nosotros porque desde hace tantos años que venimos probando tantas mieles que cada tambor que abrimos es uy qué bueno que hay acá de diferente para dar ¿no? totalmente y una consulta porque uno viendo sus redes sociales viendo su página uno olfatea yo que vengo del palo de la comunicación olfateo que de alguna manera venían con este tipo de de atención hasta me diría personalizada tratando de educar no de educar pero compartir los saberes con el consumidor que sepa lo que está consumiendo que es tan importante sobre todo aquellos que no saben o que van porque creen que es bueno pero no tienen una idea de lo que por ahí se van a llevar y lo que van a consumir ustedes tuvieron que adaptarse en la pandemia ¿no? o sea empezaron a a plantear algún alguna estrategia para para continuar con con su comercio eh sí pero te diré que fue mucho antes de la pandemia nosotros empezamos con este este dar todo lo que sabíamos de la miel hace mucho tiempo te diré desde que estábamos en el viejo local es como que la atención como vos decís fue y va a ser siempre súper personalizada de hecho tenemos clientes de muchos años clientes nuevos clientes que recién nos conocen la pandemia la verdad este pasamos un momento difícil como todo el mundo pero nosotros seguimos firmes derecho este no nos detuvo de hecho terminando ya casi la pandemia decidimos en una de esas esos raptos de de locura decir bueno le damos una nueva una nueva vida local hicimos una reforma ahora estamos más visibles la gente nos conoce más obviamente por la visibilidad que tenemos pero bueno el tema de dar toda esta información es como fue nuestro leitmotiv siempre primero porque nos gusta nos gusta dar la información y nos gusta que la gente sepa de dónde viene lo que está consumiendo en miel y en todo el resto de productos que tenemos lo que pasa es que bueno nosotros hacemos más hincapié en el tema miel porque es lo que más nos interesa por ahí es lo que más conocemos o lo que más este gusto nos da y después también poder mezclar el tema miel con el tema especias porque así le enseñás a la gente que puede hacer mixturas de especias con mieles y así aprende a utilizar mejor la miel lo mismo que frutas secas y bueno el resto de los productos que tenemos y básicamente aparte de la miel lo nuestro fue siempre querer traer todo lo que hay en el interior y en las economías regionales a Buenos Aires porque nosotros somos provincianos y en realidad nosotros estamos como embebidos de todo eso regional es como que lo traemos adentro desde siempre por más que hace muchos años que nos vinimos a vivir acá tanto mi marido como yo nos gusta el sabor de lo regional entonces también hay que hacerlo probar a la gente de acá realmente que existen un montón de productos que a lo mejor no conoce por un tema de la sanidad y es importantísimo importantísimo podérselos acercar la verdad que es como una de las metas que nos propusimos siempre y bueno de a poquito lo logramos porque tenemos muchos productos del interior en todo lo que se refiere a dulces a frutas secas bueno a confituras a un montón de cosas y bueno ahora la gente ya es como que quiere 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 todo eso nos pide de hecho cada vez nos exige más y eso hace que uno busque cada vez darle más más como requiere ¿no? es como un ejercicio constante vos me pedís y me tengo que poner a buscar a ver de dónde puedo sacar lo que vos querés y bueno es el juego que tenemos es como vos dijiste al principio este es un emprendimiento es pequeño ojo no es que seamos famosos ni mucho menos es un emprendimiento pequeño pero está hecho como con mucho este con mucha pasión entonces le ponemos le ponemos todo todo lo que lo que tenemos algunas cosas las haremos mejor que otras pero la intención es siempre dar lo mejor de nosotros pero bueno esperemos que lo logremos yo creo que sí yo creo que sí está se está haciendo notar de a poquito y creciendo no solamente en clientela sino también en esa visibilidad que vos planteabas y como último pregunta algún sueño que tengas te gustaría que bueno que haya una continuidad el día que vos te jubiles cómo lo ves qué te gustaría que pase con la Piedicima no sé no sé somos muy de vivir hoy y hacer mucho también si tenemos un sueño o por ahí es una de mis quimeras por así decirlo porque ahora el tema miel se ha desarrollado de tal manera que está buenísimo buenísimo poder hacer catas de mieles degustaciones de mieles o sea que darle a la gente ese más o esa vuelta de rosca que sabemos que existe en este rubro y que es tan importante en este país donde bueno nuestro consumidor sabrás que es el mínimo 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 porcentaje de la población pero este es un un porcentaje que tiene un gusto y un paladar bastante exquisito en cuanto a miel se refiere entonces me parece que va para ofrecerle cada vez más en eso que está buscando y una quimera es eso poder tener mieles más determinadas este en su floración gustos más diferentes no sé esa sí es una quimera ahora en cuanto a la continuidad nuestra no sé pero pensamos seguir varios años todavía nos da para más y después no sé después no sé no sé qué será este pero mientras nos aguante el físico acá vamos a estar ahí va y te tiro como dato que bueno lo que si algún día deciden hacer degustaciones catas y demás yo trabajo en INTA y lo pongo a disposición porque a veces está bueno también esta articulación pública o privada hay muchísimos técnicos formados en el tema de cómo hacer una cata de miel degustación así que llegado el caso de que algún día quieras hacer algo eso desde este programa te lo ofrecemos porque a mí me parece que este tipo de emprendimientos son siempre positivos porque de alguna manera no sé si la palabra suena bien educar al consumidor pero el consumidor va entendiendo qué es lo que debe consumir y cómo lo debe consumir que eso es muy importante también sí yo creo que es educar con el correr de los años yo creo que un poquito hemos educado si no te sabes dónde en la devolución el público es muy es muy ameno para devolver y te agradece te agradece y la verdad a mí me encantaría alguna vez tuvimos hace unos años una degustación con la doctora Burini que nos encantó pero este estaría bueno repetirla lo que pasa es que a veces uno con el correr de los días y el trajín del diario es como que va va postergando va postergando pero estaría buenísimo buenísimo que que sí que tomen este lugar como un lugar de decir bueno vamos porque mostremos a la gente lo que hay y mostremos que hay cosas que no conocen y que son en cuanto a miel se refiere y que son buenísimas excelentes y la gente se recontradiera eso hay una aceptación muy marcada más ahora que antes y aparte porque ya te digo antes nuestro consumidor era el mayor de 60 70 años ahora tenemos una gama de consumidores que va desde un niño que viene y te prueba las mieles y te elige la que quiere con una seguridad que a nosotros nos asombra hasta gente muy joven y también los mayores que también están aprendiendo a que no siempre es la miel de siempre siempre va a variar y este aunque a veces nos costó hacerles entender que no siempre van a encontrar lo mismo se van adaptando se van adaptando es como es una educación vos lo dijiste es una educación a un modo comercial si se quiere pero es una educación así que nosotros encantados de que ustedes tomen como referencia este local sin ningún problema si alguien viene algún día y quiere hacer una instalarse y hacer una degustación nosotros encantados estaremos totalmente dispuestos bueno eso después lo charlamos y si si va a ser un verdadero gustazo bueno pero desde ya agradecerte el contacto te cuento que no va a ser ni la primera ni la última vez que vamos a salir al aire así que más adelante seguramente te volveremos a contactar y iremos a conocer el lugar cuando ande por Buenos Aires y nada agradecerte el contacto y muchas gracias por esta posibilidad que nos das de que se conozca tu espacio tu emprendimiento tu empresa familiar que bueno creo yo y por eso era el motivo de contactarte y hacer la nota genera mucho mucha información para tener un consumidor este más actualizado y con más información a la hora de decidir qué comer y qué le va a repercutir en ese consumidor en una mejor salud sin lugar a dudas ¿no? si por supuesto por supuesto bueno para nosotros también fue un placer que alguien del medio nos hiciera una nota este y cuando estés por Buenos Aires no dejes de venir a vernos seguro que te va a gustar te va a gustar vernos y ver qué es lo que estamos haciendo a nosotros nos encanta lo que hacemos y creo que eso tiene mucho que ver en todo ¿no? es un trabajo pero con gusto con placer y con mucha pasión por lo que hacemos es lo que siempre hicimos y bueno ojalá duremos en estos tiempos que corren que son difíciles pero bueno este ojalá persistamos un abrazo grande y gracias por este contacto gracias a vos Leandro nos vemos pronto La palabra del protagonista en la entrevista La Miel en tu radio Apilab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales en el plano internacional Apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo todo el personal de Apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial la satisfacción del cliente consulta e informes por nuestros productos al 0810 333 8117 o en nuestras redes sociales Apilab es sinónimo de calidad y confianza todo lo que tenés que saber a toda hora y en cualquier lugar www.econoticias.com.ar citadini indumentaria apícola desde 1989 citadini es marca de innovación en la indumentaria apícola les brindamos a los apicultores prendas cómodas y seguras para su trabajo diario todos nuestros productos son confeccionados con tela de algodón y materiales accesorios de calidad seguimos creciendo y trabajando para ofrecerle a nuestros clientes más y mejores productos consulta e informes con nuestros distribuidores en todo el país espacio apícola la revista de apicultura del centro del país con información técnica y comercial hallazgos científicos e innovaciones tecnológicas relevantes para el productor apícola y su producción de miel la vinculación de la apicultura con otras producciones y claro el ambiente espacio apícola una revista para leer y coleccionar disponible en formato papel para toda la argentina y en formato digital para toda hispanoamérica pedirá al whatsapp 54 9 351 459 72 64 o visitá www.apicultura.com.ar o espacio apícola arroba gmail.com todos los sábados se realiza la feria de microemprendedores del productor al consumidor Paseo de Compras Cervantes impulsado por la Asociación Civil Cervantes la Municipalidad de Azul y el programa Pro Huerta Inta AER Azul en el marco de la economía social y solidaria la feria cuenta con un stand de indumentaria panificados pastelería artesanías en general mermeladas dulces y bebidas artesanales hilados y tejidos también se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de Azul estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación plantines aromáticas plantas de interior y jardín cactus y grasas huevos de campo productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo la feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de mayo y San Martín en horario de 9 a 13.30 horas alfa apicultura asesoramiento técnico sanidad nutrición insumos acopio de miel herramientas servicio de sala de extracción y fraccionado de miel para consultas técnicas y comerciales personalmente en nuestra casa en calle Lisando de la Torre 950 en Tandil al teléfono 0249 4454 282 al correo electrónico info arroba alfaapicultura.com.ar o a nuestro Facebook Alfa Apicultura Alfa Apicultura Salió el guardián de la colmena de Leandro Frigoli publicado por Editorial Avicinia en su primer libro de poesía el autor intenta profundizar con un dejo de filosofía acerca del diario vivir en la naturaleza en azul librerías La Tienda El Faro Biblos y Serendipia Si la abeja desapareciera de la superficie del globo al hombre solo le quedarían cuatro años de vida Sin abejas no hay polinización ni hierba ni animales ni hombres Albert Einstein en La Miel en tu radio ¿Qué mejor que los protagonistas te cuentan la historia apícola las personas más relevantes de la apicultura en la entrevista de La Miel en tu radio Continuamos con el programa y es un verdadero gustazo saludar en los micrófonos de La Miel en tu radio por primera vez que lo vamos a tener acá a Joel López que es empleado apicultor desde hace ya veinte años y actualmente es el presidente de la Asociación de Apicultores de Mal Abrigo de Santa Fe y bueno una de las personas que tiene la mayor responsabilidad de llevar a cabo lo que está pasando que comenzó ayer y que continúa hoy en lo que es la jornada apícola de Mal Abrigo un verdadero gustazo y agradecerte este contacto con La Miel en tu radio Joel y bueno por el tiempo que nos estás brindando porque estás tapado de labura así que buen día ¿Cómo estás? Leandro ¿Cómo te va? Buen día para vos y para toda tu audiencia al contrario el gusto es nuestro de poder tener lugar en tu espacio y salir para todos los colegas apicultores ¿Cómo arrancó ayer la jornada de bueno de la jornada de Mal Abrigo la jornada apícola de Mal Abrigo con las dinámicas ¿Cómo se nota y lo que quizá va a pasar hoy también ¿no? ¿Cómo se nota que arrancó esta expo en un momento y un año difícil ¿no? para la apicultura y para asumir estos desafíos como siempre digo de darle continuidad a las exposiciones apícolas Es así como bien vos lo decís no es un año muy bueno ni para el país y la apicultura no está exenta pero bueno como ya hace 32 años volvimos a apostar y se pudo realizar se está realizando la 32ª jornada de exposición y capacitación apícola de Mal Abrigo bueno ayer solamente fue el recibimiento de los expositorios y armados de stand y con material y todo tuvimos la primera dinámica nueve y media en el criadero el jardín de Mal Abrigo de Antonio Favro donde justamente con la situación del país tomamos ya hace año y año la iniciativa de hacer la dinámica de iniciación apícola está destinada a todos los alumnos de escuela aberténica EFA apicultores que están comenzando en la actividad el hecho es que queremos seguir que la gente conozca la actividad que elija la alternativa de la apicultura como lo hicimos nosotros ¿y qué tal los pibes? ¿cómo respondieron? ¿mucha participación? ¿muchas preguntas? Sí, gracias a Dios muchos alumnos de distintas escuelas eran creo que cuatro o cinco escuelas sumado a varios apicultores que están que recién hace poco iniciaron que se están por iniciar en la apicultura la verdad que sí tuvimos que cortarla porque no dan los tiempos fue más de una una hora de disertación de Antonio Favro con dos chicos nuevos socios nuevos también profesores y habrá una hora más entre preguntas y respuestas la verdad que fue muy cordial y la verdad que se llegó bien a toda a ese público y también los acompañó el tiempo un día de mucho calor despejado ¿no? un día hermoso sinceramente salió un día hermoso esperemos que mañana te siga igual qué bueno qué bueno y sí seguro que mañana y hoy va 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 a seguir de la misma manera para la jornada de sábado de lo que va a ser hoy qué tiene cuáles son las actividades que tienen previstas escucho ahora cerca del día tenemos la gran almuerzo de agasajo que hacemos a apicultores y a expositores de todo el país eso se da en la cabaña de apícola de rilen de gustavo tecini donde estaríamos compartiendo ya es tradicional también asado la estaca y bueno y después del almuerzo tres y media de la tarde ya está la segunda dinámica en el mismo lugar ahí que es armado de núcleo fuera de temporada y el sábado digamos ya a partir de las ocho de la mañana está abierta la exposición para todos los apicultores que desean asistir ocho y media es el acto inaugural como siempre con protocolo y todo y luego diez de la mañana una charla sobre flora apícola y el manejo de la cría la cámara de cría dictada por una profesora de la uni de corrientes y tres y media de la tarde otra charla sobre el pet el pequeño escarabajo brindada por Natalia Belasio dentro del mismo salón y de la exposición ahí va y por la noche siguen haciendo el tradicional cena o no 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 si no si si sábado por la noche cena show con grupo de música y el tradicional si chorizo asado ensalada y postre como para ir cerrando la jornada ahí va ahí va y que la gente pueda regresar al otro día más tranquila después descansar y disfrutar de esa ciudad tan linda como es Malabrigo no exactamente bueno la verdad que está saliendo todo redondo y invitar a todos los apicultores a que se acerquen a que acompañen este tipo de eventos sobre todo porque es una posibilidad de formación de capacitación de buscar conocimiento y comprar todo lo que necesitan para la colmena porque están la mayoría de los expositores del país ¿no? exactamente lo que lo que lo que hemos llevado durante estos 32 años es que la estamos organizando de forma interrumpida hasta incluso en pandemia se ha hecho de forma virtual por radio es facilitar a todos los apicultores y colegas la capacitación con gente ya de años en la actividad con buenos disertantes y por supuesto acercar el expositor para que pueda por ahí por la distancia se complica conseguir lo que es material de insumo y se lo brindamos acá brindamos todo de indumentaria maquinaria todo lo que necesita el apicultor y a un mejor precio quizás que compármelo directamente a la empresa ahí va ahí va la verdad que felicitarlo felicitarte a vos a toda la asociación porque vienen año tras año laburando fuertemente en esto y bueno espero que que salga y que termine todo bien porque ya empezó pero que termine todo bien y que bueno que sirva para por lo menos en estos malos tragos que nos está dando la apicultura los productores puedan de una u otra manera este digamos conseguir todo aquello que necesitan para sus apiores y también tener una instancia de formación así que nada Joel agradecerte en contacto con la Mela en tu radio y por estos minutos que nos brindás y sí también agradecerte puntualmente porque sé que está organizando y haciendo muchísimas cosas y a veces cuesta así que muchísimas gracias por este espacio vale Leandro no al contrario gracias a vos gracias por tenerlo en cuenta por darnos tu espacio para poder llegar quizás a algunos lugares que acá en el norte se nos complica llegar y bueno y invitarlos a al que no pudo venir a esta jornada a la del año que viene que seguramente la vamos a encarar como siempre con las mismas ganas ya sabemos que la actividad viene golpeada o sea no somos los centros son varias las actividades y los productores que están pasando un mal momento pero seguimos apostando a la apicultura seguimos apostando al país y que algún día esto cambie y que le vaya un poquito mejor a todo ¿no? totalmente totalmente lindas palabras y bueno a seguir a seguir con optimismo que la cosa en algún momento se va a dar vuelta y va a ser para mejor para el sector productivo ¿no? a no bajar los brazos que de eso se trata ¿no? y el que es apicultor sabe que bueno esta profesión tiene sus vaivenes y ya va a volver los momentos que bueno en donde uno puede también disfrutar de todo lo de todo lo sembrado ¿no? agradecerte el contacto una vez más y bueno seguiremos en línea muchas gracias Joel dale Leandro muchísimas gracias a vos y bueno un saludo a toda tu audiencia la palabra del protagonista en la entrevista La Miel en tu radio el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país en nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul en Avenida Presidente Perón 2015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas Somos Miel del Parque una familia de apicultores con más de 40 años de trayectoria en la apicultura producimos y fraccionamos miel multifloral de nuestras propias colmenas distribuidas en apiarios del centro de la provincia de Buenos Aires desde hace una década miel del parque fraccionada en la ciudad de Azul distribuimos nuestros productos a distintos puntos del país garantizando la máxima calidad que nuestras abejas nos ofrecen y un producto saludable consultas e informes al email pedirmiel arroba gmail punto com y a los teléfonos 2281 53 199 y 2281 66 79 69 estimado apicultor usted puede integrarse a nuestra cadena de valor envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa punto com punto ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales tenemos muy buenas noticias para usted hace más de 80 años los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores intentando buscar soluciones a los problemas del sector capacitándonos representándonos y difundiendo nuestra actividad tanto en la Argentina como en el mundo Sada siempre estuvo ahí y hoy Sada te necesita más que nunca ayúdanos a seguir escribiendo la historia si ya fuiste socio volvé si nunca fuiste socio sumate necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico por menos de 2 kilos de miel por mes vos nos ayudas a continuar la historia sumate ahora por teléfono o whatsapp al 54 9 11 31 43 49 64 o por mail a informes arrobasada punto org punto ar todo lo que tenés que saber a toda hora y en cualquier lugar triple www.econoticias.com punto ar la empresa usamos el producto en tu domicilio visitanos estamos a un clic de distancia en www.bayrolati.com punto ar www.bayrolati.com www.bayrolati.com otros los repetirán y que quedará de todos mis decigues acaso sean como la abeja fosilizada en el ámbar de ella podemos tener la imagen pero nunca sabremos de su vuelo Jacques Lacan en la miel en tu radio qué mejor que los protagonistas te cuenten la historia apícola las personas más relevantes de la apicultura en la entrevista de la miel en tu radio continuamos con el programa y es un verdadero gustazo recibir en los micrófonos de la miel en tu radio al doctor licenciado en ciencias biológicas y doctor del coricet que bueno este si doctor en ciencias sociales ahí viene vamos querido ahí viene la media luna de los ángeles le informo que ahora vamos a tener media luna vamos gonza querido bueno perdón me fue un poco pero bueno tenía que saludar a los amigos de los ángeles es investigador es Leolando Porrini este que vamos a hablar de lo que fue el pasado miércoles bueno él inició el primer digamos la primera conferencia del webinar del primer webinar del ciclo 20-23 horizontes en la investigación en abejas organizado por Solatina la conferencia fue el miércoles pasado alrededor de las 14 horas para horario argentino en otros lugares tenía otro horario se llamaba diversidad genética de apis melífera caracterización molecular y morfométrica de poblaciones buen día Leo como estás un gustazo recibirte gracias por estar del otro lado hola Leandro como te va bueno gracias por la invitación ya hemos tenido varias charlas bueno un saludo a tu audiencia y nada dejame corregir trabajo en el centro de investigación en abejas sociales y si soy licenciado y doctor en ciencias área biología y bueno como vos decías me tocó iniciar abrir la bocha en este ciclo de webinars de Solatina que se llama Horizontes en la investigación en abejas y bueno la charla un poquito del miércoles la idea era introducir digamos acerca del origen y distribución de lo que son las subespecies de apis melífera tal vez en el oído popular digamos las diferentes razas o digamos o tipos que uno puede escuchar hablar y bueno como es el manejo actual de esas poblaciones y algunos conceptos si de diversidad genética y conceptos básicos de biología y genética general que los aplicamos a las abejas con ciertas características no cierto particulares de esta especie así que bueno la idea era un poco hacer esa introducción acerca de la historia evolutiva no cierto de la especie y de su introducción en el territorio americano cierto en el continente americano y los principales métodos que tenemos a la mano hoy en día para analizar esa variación que tenemos dentro de las poblaciones en ese sentido vos sabés que es muy bueno porque yo lo que pude escuchar del ciclo y de la conferencia ya lo hemos hablado también pero como esta doble vía o esta doble vara de la caracterización molecular y morfométrica acompaña complementa la caracterización molecular lo que se venía trabajando en la morfometría porque la morfometría era un buen dato para determinar digamos toda esa diversidad genética bueno la caracterización molecular complementa y aún es más precisa en este podríamos decir en este mapa de especies por llamarlo de alguna manera si en principio digamos entendiendo un poco digamos la historia general de la especie digamos hay 20.000 especies distintas abejas pero apis melífera sabemos la abeja que tiene mayor distribución a nivel mundial el tema es que no siempre digamos sus poblaciones evolucionaron en el mismo ambiente durante a ver 35.000 años desde el origen de la diversificación de las diferentes subespecies no es cierto dentro de apis melífera donde mediante digamos barreras naturales o diferentes glaciaciones esas poblaciones quedaron separadas unas de otras ahí se fueron adquiriendo características y rasgos distintivos no es cierto que uno pueda hablar acerca de las razas no es cierto bueno algunas tienen rasgos productivos es decir de almacenamiento mayor almacenamiento de reservas o mansedumbre o digamos diferentes rasgos productivos que hoy en día podemos ver en esas razas son el resultado de la evolución de esos grupos en diferentes ambientes no es cierto aislados durante muchas generaciones y desde lo que fue digamos el comienzo de la apicultura recién hace 7000 años es decir de esos 35.000 años en el pasado hasta hace 7.000 años esas subespecies esos grupos que evolucionaron independientemente empezaron a ser manejados y digamos transportados de su distribución nativa de sus regiones nativas hacia el resto de los continentes entonces el desafío básicamente actual es decir cómo entendemos una variación que se originó en parte en el pasado pero además esa mezcla se produce aún hoy en el presente no es cierto porque hemos tenido importaciones para poner el ejemplo de Argentina o de los países de América importaciones de genética no es cierto en diferentes eventos no es cierto desde la colonización pero actualmente también digamos existen eventos de importación y exportación entonces a nivel de los genes no es cierto de esa de ese a nivel molecular dentro de digamos de las poblaciones hay diferentes tipos de variaciones y esas variaciones se pueden medir tanto por lo que por los rasgos visibles no es cierto que nosotros podemos detectar las diferentes razas ya sea la coloración la forma el tamaño por y por rasgos digamos invisibles que están en esa en esa secuencia de ADN dentro de los genes y que también tienen que ver a veces con con cuestiones de comportamiento resistencia a enfermedades etcétera entonces hay una hay una información escrita en las moléculas que se traduce luego en un fenotipo que le llamamos hola 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 se cortó me parece estaba no está en línea hola me escuchás disculpe disculpe ah no pensaba que se había cortado recibió otra llamada pensé que tranquilo tranquilo no pasa nada no pasa nada disculpe esa interrupción fue un silencio interesante vos sabés que en relación a lo que estabas contando es de alguna manera que también parte de lo que vos estabas relatando tiene que ver con eso la capacidad de interacción que tiene la abeja con el ambiente y con con las especies en esta dinámica tan digamos tan incontrolable de importación o exportación de reinas en donde entran reinas no sé de otro territorio y enseguida generan una adaptación a ese paisaje a esos recursos florales a esa dinámica con las otras especies es muy interesante digo que la explicación precisamente esté como vos bien decís en digamos en los genes en gran medida esa adaptación viene por los genes relacionados también con el ambiente claro está hay digamos como tres esferas ¿no es cierto? en principio la esfera genética digamos que son las variaciones puntuales ¿no es cierto? en la secuencia del ADN tanto a nivel del núcleo de las células por eso hay un genoma nuclear que comprende 10.000 genes distintos y un genoma en las mitocondrias que es otra parte de las células que comprende 67 genes eso es lo que digamos estrictamente está en esa secuencia después tenemos la parte epigenética que son cambios de esa expresión de los genes que pueden ser digamos cambios en el fenotipo en la forma como por ejemplo una abeja reina y una abeja obrera tienen la misma la misma información genética ¿no es cierto? pero sin embargo son diferentes en la forma porque bueno ahí hay cambios en la expresión de genes que hacen que por ejemplo la reina pueda desarrollar el ovario y la obrera no y tenga otra otra historia de vida y con diferentes funciones a lo largo de su de su ontogenia entonces hay una esfera genética una esfera epigenética y por otro lado una esfera que depende del ambiente y donde hablamos el ambiente no solo incluye las condiciones del clima y disponibilidad de recursos sino que tiene que ver también con esa con esa parte que el hombre digamos modificó del ambiente natural en las poblaciones de abejas ¿no es cierto? entonces esas tres digamos esferas que son la genética la epigenética y el ambiente están alterando la expresión de lo que nosotros llamamos el fenotipo y el fenotipo no solo incluye la forma el color sino que también incluye el comportamiento la adaptación a diferentes digamos justamente ambientes ¿no es cierto? entonces es el desafío un poco es tratar de entender cómo clasificamos ¿no es cierto? una población entender que una población digamos de estudio puede ser o una subespecie distinta o una raza o ecotipo que es una población conformada por diferentes uno o más subespecies que se adaptaron a una determinada región o puede ser un stock comercial o unidad de manejo digamos en la traducción al español o una línea comercial que también es un grupo particular de abejas que están conformadas por una o más subespecies o ecotipos con una combinación de rasgos característicos ¿no es cierto? productividad mansedumbre resistencia entonces desde esa digamos heterogeneidad de fenotipos ¿no es cierto? uno intenta de alguna forma encontrar el que mejor se adapte a un determinado digamos región biogeográfica un determinado ambiente para lograr establecer ecotipos ¿no es cierto? a escala local es decir bueno podemos encontrar una variación genética que en un determinado ambiente con un determinado recurso floral y una curva determinada de ese recurso bueno tenga mayor productividad que otro ¿cierto? entonces a veces la excesiva importación o exportación o el flujo de genes entre poblaciones por la mezcla ¿no es cierto? de estos ecotipos a veces dificulta que las fuerzas naturales de evolución de esas poblaciones digamos conformen estos grupos a escala local ¿no es cierto? entonces esa variabilidad se vuelve más dinámica ¿no es cierto? a la hora de evaluarla ¿no es cierto? entonces bueno te quería embarrar la cancha y preguntarte algo que también es parte del ambiente ¿no? vos recién hablabas del ambiente en la interacción de especies con otras especies especies con recursos florales y también de especies con las prácticas que se da dentro de lo que sería la agricultura la ganadería desde los sistemas intensivos hasta los sistemas de insumos dependientes de los fitosanitarios porque eso también de alguna manera en términos genéticos en estas tres varas que vos planteabas también tiene distintos tipos de reacciones a esos estímulos ¿o no? no digo que sea tu trabajo pero hay como una cierta un cierto laburo en torno a eso también vos hablás del uso del paisaje específicamente sí, sí del uso del paisaje para configurar el ambiente simplemente digamos sí no, no, perdón para configurar el ambiente decía como no solamente algo abstracto que tiene cosas digamos no, no tal cual digamos vos pensá que naturalmente estas especies tenían un mecanismo de evolucionar y digamos y adquirir rasgos dependiendo de lo que es el ambiente ¿no es cierto? y ese ambiente durante mucho tiempo permaneció estable digamos estable estamos hablando que desde que el género apis se dividió en apis serana y apis melífera estamos hablando a nivel del momento de diversificación dentro de las especies de abejas digamos ese ambiente más allá de los cambios climáticos a gran escala como pueden ser glaciaciones etcétera permanecieron digamos estables y las poblaciones al no ser manejadas tenían ese ambiente durante muchas generaciones invariable entonces una de las cuestiones que en realidad preocupa a muchas escalas ¿no es cierto? del manejo humano es esto de alterar digamos la diversidad del paisaje ¿no es cierto? de fragmentarlo o digamos de generar cambios que a escala evolutiva son demasiado rápidos para que las especies se adapten ¿no es cierto? a esos cambios entonces bueno obviamente eso es algo que no vamos a poder cambiar de un día para el otro entonces lo que tiene que hacer el productor digamos que produce digamos poblaciones comercialmente bueno es buscar esos rasgos y de qué manera poder digamos generar poblaciones con alta heredabilidad de esos rasgos ¿no es cierto? existen rasgos que tienen una mayor heredabilidad que otros ¿no es cierto? pongámosle ¿no es cierto? la producción de miel generalmente o el comportamiento higiénico tienen una menor heredabilidad tal vez que rasgos como pueden ser la defensividad o la producción de propóleo bueno existen diferentes rasgos que son que están bajo selección y esos rasgos dependiendo de la heredabilidad que tienen es porque están digamos influenciados por mayor o menor cantidad de genes en ese genoma ¿no es cierto? en esa secuencia de ADN ¿no es cierto? entonces bueno el desafío un poco es tratar de identificar perfiles digamos moleculares o perfiles morfométricos que nos permitan anclar esos rasgos productivos para hacer selección ¿no es cierto? entonces ahí intervienen diferentes estrategias o técnicas para analizar la variabilidad y básicamente se dividen en dos en los que son las técnicas moleculares y las técnicas morfométricas y dentro de esas técnicas moleculares algunas están orientadas a analizar el ADN que está en las mitocondrias que es de carácter digamos semiconservativo que es más nos da información más histórica de esas poblaciones tal vez de grandes linajes o de digamos o de diferentes razas y y y y aplotipos mitocondriares y la parte nuclear del genoma nuclear comprende mayor cantidad de genes que es la que es más variable bueno es un poquito más digamos difícil de analizar en términos de las técnicas moleculares más costosa pero últimamente también digamos se ha descubierto que las técnicas morfométricas han avanzado bastante también y han llegado a un nivel donde es comparable la información que se obtiene con una técnica morfométrica y una técnica molecular entonces bueno la idea es complementar no cierto diferentes técnicas y y también brindarle al productor una técnica que sea repetible no cierto que que sea económicamente viable vamos a decir porque última o sea el gran desafío es tratar de de entender la variación en términos de digamos de mezcla de poblaciones que es cada vez más dinámica entonces uno no puede establecer que hay un tipo de abeja en cada lugar y eso va a quedarse digamos inmóvil en el tiempo sino que esa esa dinámica es es lo interesante de de poder dilucidar vamos a decir claro totalmente totalmente y bueno y es gran parte del aporte en investigación que estás que estás haciendo conjuntamente con el SIA y y tu línea de laburo y tu equipo de laburo ¿no? Sí la intención un poco o sea los objetivos así digamos a largo plazo es tratar de de entender en principio digamos cómo cómo se transmite esa variación de una generación a la siguiente y cómo digamos cómo está cómo esa variación esa diversidad genética que le llamamos que puede ser más amplia si comprende justamente más subespecies y menos amplia si comprende menos subespecies afecta el desarrollo la productividad de una colonia ¿no es cierto? mi línea de investigación va por ese lado es decir bueno sabemos que en Argentina hay diversidad de climas hay diversidad de ambientes hay diversidad de digamos de recursos y de curvas florales entonces en principio vamos a encontrar diferentes subespecies de apis melífera y diferentes stocks comerciales y diferentes poblaciones o ecotipos locales entonces una de las principales problemas que también no existen barreras físicas que limiten esas poblaciones entonces es importante el flujo de genes entre esas poblaciones entonces bueno la idea un poco es establecer cómo varían en diferentes regiones y cómo es la relación de esa diversidad con la resistencia a determinadas enfermedades entonces bueno ahí un poco es el trabajo más en el campo de evaluar diferentes líneas genéticas y es importantísimo el aporte que hacen los productores ¿no es cierto? que son los que están con el ojo encima de esas de esas colmenas viendo cuáles son digamos los rasgos que más destacables ¿no es cierto? cómo cómo atraviesan los diferentes inviernos porque hay variación también en ese sentido ¿no es cierto? no es lo mismo tener una abeja criada en una determinada región y llevarla a otra región que dejarla en esa misma región siempre los genotipos adaptados digamos escala local van a tener una productividad mayor que aquellos que son importados de una región a la otra entonces bueno sin ánimos digamos de de coartar digamos ninguna la actividad ¿no es cierto? que hay muchos productores digamos que comercializan su reina es encontrar la abeja indicada para cada lugar ¿no es cierto? y esa composición genética muchas veces es difícil de encontrar sin ese anclaje que nos permita ver la variación entonces indefectiblemente necesitamos evaluar esa diversidad y evaluarla en todas en todas las generaciones y bueno el desafío un poco es brindar al productor una herramienta que sea sencilla de aplicar que sea digamos robusta en términos del análisis que logra comparable con un análisis molecular y que a su vez digamos permita la repetitibilidad digamos ¿cierto? que cada vez más productores hagan el mismo análisis de forma de poder hacer comparaciones a escala regional nada interesante totalmente la verdad que impecable y bueno felicitarte por esta instancia de capacitación que nos nos ha dado tanto vos desde el SIA y a Solatina por esta actividad que está cargado en la página de Facebook de Solatina la charla para aquellos que quieran profundizar es una hora de charla y después hay preguntas intercambios entre bueno gran parte de los que participaron Fernando Müller Marina Basualdo y alguno más no sé si estuvo pues no lo vi en la pantalla pero seguramente habrá estado conectada también Karina Antunes y gente de del IFB de Uruguay así que nada felicitarte y agradecerte el contacto con la mail de tu radio bueno gracias Leandro y bueno cualquier duda que tengan los oyentes ya pueden escribirme al mail que creo que aparece ahí al principio de la charla siempre digamos la intención es generar redes y vincularse con personas que estén interesadas en estas temáticas y trabajar juntos vamos a ver si nos vemos en azul en la expo dale dale tomamos un vinito por acá hacemos un buen festejo de esa charla como corresponde bueno te mando un abrazo grande y gracias por el contacto gracias a vos nos vemos la palabra del protagonista en la entrevista La Miel en tu radio el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país en nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado que incluye la agencia de extensión Rural Azul en Avenida Presidente Perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas Somos Miel del Parque una familia de apicultores con más de 40 años de trayectoria en la apicultura producimos y fraccionamos miel multifloral de nuestras propias colmenas distribuidas en apiarios del centro de la provincia de Buenos Aires desde hace una década miel del parque fraccionada en la ciudad de Azul distribuimos nuestros productos a distintos puntos del país garantizando la máxima calidad que nuestras abejas nos ofrecen y un producto saludable consultas e informes al email pedirmiel arroba gmail punto com y a los teléfonos 2281 53 199 y 2281 66 79 69 estimado apicultor usted puede integrarse a nuestra cadena de valor envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa punto com punto ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales tenemos muy buenas noticias para usted hace más de 80 años los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores intentando buscar soluciones a los problemas del sector capacitándonos representándonos y difundiendo nuestra actividad tanto en la Argentina como en el mundo Sada siempre estuvo ahí y hoy Sada te necesita más que nunca ayudanos a seguir escribiendo la historia si ya fuiste socio volvé si nunca fuiste socio sumate necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico por menos de 2 kilos de miel por mes vos nos ayudas a continuar la historia sumate ahora por teléfono o whatsapp al 54 9 11 31 43 49 64 o por mail a informes arrobasada punto org punto ar todo lo que tenés que saber a toda hora y en cualquier lugar triple doble punto econoticias punto com punto ar la empresa visitanos visitanos estamos a un clic de distancia en www.bayrolanti.com punto ar que es el desarrollo local el desarrollo local se basa en la identificación y aprovechamiento de los recursos y potencialidades endógenas de una comunidad barrio o ciudad se consideran se consideran potencialidades endógenas de cada territorio factores económicos y no económicos entre estos últimos los recursos sociales culturales históricos institucionales paisajísticos etc todos factores también decisivos en el proceso de desarrollo económico local bueno seguimos paso el el mail recién porque lo estaba no hice tiempo pero es leoporrini arroba gmail.com el mail de de leo para digo para los oyentes ahí lo vamos a compartir si quieren alguna consultarle algo lo vamos a compartir en las redes sociales consultarle algo le consultan directamente ahí al correo bueno vamos a leer las noticias después saludos finales y nos vamos vamos que nos vamos vamos que nos vamos dice ruso este está contento recibió las media luna yo no puedo comer estoy desde este lado del cristal estoy indignado por lo que está pasando don ruso bueno euro no este no es europa la mail aparece en las nuevas propuestas de la unión europea para las normas agroalimentarias están contentos los apicultores se pregunta europa día mundial de la abeja 20 de mayo europa fraude de la miel las importaciones de sucedáneos se camuflan en el supermercado y revuelven el sector españa si sigue la sequía pronto empezará a faltar productos en el mercado o estarán tan caros que solo unos pocos los podrán comprar a continuación vamos a escuchar la palabra de juan antonio ruiz madueño que nos comenta la difícil situación que está atravesando españa en torno a la sequía las abejas necesitan agua tanto para beber como también para para bajar la temperatura en verano ellas se ponen gotitas de agua en la ala la agitan y hacen una especie de microclima que baja la temperatura para que todas aquellas abejas que vayan a nacer pues tengan una temperatura óptima porque a 40 o como en mi pueblo Montoro llegan a 47 grados ahí es totalmente inviable nosotros llevamos tres años ya con con pérdidas vamos encadenando pérdidas durante tres años pero ya este año es la tormenta perfecta nunca nunca mejor dicho puesto que que este año ya tenemos que ir llevando agua a a nuestras abejas pero claro ellas prefieren aguas que sean más frescas aguas de venero aguas corrientes y y le cuesta le cuesta en un bebedero beber a ellas con lo cual tenemos datos de mortandad bastante altos España Viescas volverá a llenarse de flores y miel en su feria de la primavera España la importancia del sector apícola de Castilla la mancha miel medioambiente polinización apiturismo España ciencia lenguaje y sociología de la colmena España video espectacular actuación a lo misión imposible una persona que rescató un enjambre de abejas en una finca en Castelló España UPA UCE valora de manera positiva las ayudas del gobierno contra la sequía y la rapidez de la actuación España Haga celebra el día de las abejas con un concurso para las escuelas España anuncia plan para paliar la sequía prematura España la sequía ahoga ya al 70% del campo aragonés con pérdidas de mil millones España primera producción de miel térmica en Tirajana España Aba Azaja advierte medidas contra la sequía apenas beneficiarán al campo valenciano España el PP promete ayudas específicas para los apicultores de extremeño España la Junta rechaza el plano de discriminación de los ganaderos gallegos en las medidas del gobierno central que hoy publican va a que ayer publicaron el boletín oficial del estado España el productor Alca Alcubierre plantea este es un año tan duro que todo lo que recibamos se quedará corto a continuación escuchamos la palabra de José María Alcubierre que nos comenta las dificultades para este año y si bien subsan un poco la plata que le dan los subsidios para paliar no alcanza a ver en primer lugar hay que ser agradecido y en primer lugar hay que decir que todo que den en estos momentos tan duros para el sector agrario pues hay que recibirlos pues con 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 cierta gratitud dicho esto sí que es cierto que estamos en un año tan tan complicado un año tan duro que todo que que podamos recibir pues se va a quedar francamente corto se va a quedar francamente corto porque solamente en Aragón solamente en Aragón estamos empezando a calcular las pérdidas de 1500 millones a 2500 millones de euros esa situación por por unas cantidades de 600 millones que anunció el ministerio solo para toda España porque estamos hablando de que la pérdida en Aragón pero ese dinero es para todo el estado pues la verdad que se queda corto pero tan importante es el dinero que pueda llegar pero más importante es cómo va a llegar el dinero y decimos cómo porque todavía eso no lo sabemos no sabemos cómo se va a repartir y lo que estamos pidiendo es interlocución al ministerio con las organizaciones agrarias y sobre todo que ese dinero como va a ser limitado que vaya que sea tratado de una manera quirúrgica que vaya realmente a ayudar a aquellos que pearlo están pasando aquellas explotaciones que dependen más de la agricultura y la ganadería por eso lo que pedimos en estos momentos al gobierno es que todo aquello que venga que venga lo mejor posible con el mejor pacto posible porque si no será como otras medidas que han sacado que no sea en efecto España Brihuega participa en un proyecto para recuperar la abeja ibérica Bruselas Bélgica amarga la miel Inglaterra biodiversidad primaria lombrices abejas y tiendas de barrio Estados Unidos eliminan 15.000 abejas de un árbol afuera de una starbuck en Nueva Jersey Asia un nuevo modelo para la evolución de los cerebros de las abejas melíferas México impulsan a apicultores en Yucatán Brasil proyecto de formación de apicultores debe fortalecer cadena productiva de miel en Piauí Brasil en Capurí gobierno realiza segundo módulo de curso de apicultura Brasil Secretaría de Agricultura y Ambiente entrega cajas para proyecto apícola Chile busca transferir conocimientos para incorporar tecnología en la pequeña agricultura Chile propóleo miel y productos de la colmena los mejores aliados para el sistema inmune Argentina Nacionales alerta sanitaria por el pequeño escarabajo a la colmena Argentina cómo funciona la producción de miel en Argentina Argentina nuevo ciclo del plan permanente de profesionalización para los apicultores argentinos perdón Argentina preparemos adecuadamente las colmenas para la invernada Argentina la semana pasada se dio el listado de los premios Conex con más de 100 personalidades de ciencia y tecnología Argentina en donde se destaca la premiación a Lucas Garibaldi Marcelo Beysen y el querido Walter Farina Argentina fueron aprobadas 47 iniciativas del programa Pequenas Donaciones La Valle ¿qué esperás para anotarte el curso de producción apícola en casco urbano? La Valle la tarde de ayer comenzó el curso de producción apícola en el CEA número 26 Santa Fe paseo gastronómico en Malabreo un éxito fue Córdoba Polinización La Pampa mostró su fortaleza apícola entre ríos descubrieron la forma en que las abejas se cuidan de una enfermedad parasitaria bueno todas las noticias poema final de el libro del polen de Avicinia corredores verdes para aves y polinizadores con la colaboración de Sílaba Avicinia Editorial agradecer a Fernando Esteban el gran Fernando Esteban ahora vamos a mandar saludos pero bueno después después explico bien a Enzo Fernández varios saludos de los oyentes Enzo perdón al querido Bertossi así que bueno leo el poema este poema del libro del polen es una antología del libro del polen y el poema que voy a leer es del libro Buffalo Bill ha muerto de 1925 de Edward Stringkumis poeta norteamericano el poema tiene un número y es el número 10 como se titula y dice saldré del agua hasta que mis muslos se empapen de ardientes flores cogeré el sol con la boca y saltaré en el aire maduro vivo con los ojos cerrados hasta chocar contra la oscuridad las dormidas curvas de mi cuerpo entrarán dedos de suave dominio con pureza de sirena contemplaré el misterio de mi carne me levantaré mil años después besando flores e hincare mis dientes en la plata de la luna tremendo poema de Cummins de 1925 de su libro Buffalo Bill ha muerto ahora saludos y nos vamos Diego Vera que nos dice buen día Leandro excelente programa saludos muy buen fin de semana para todos Marito Cachatore dice muy lindo lo de la mielísima me encantó la presentación etiqueta Manolo Ruiz Trincado que también me escribe bueno se trabó dice muy buen programa dice Manolo Ruiz Trincado Enzo Fernández que también me manda y todo gracias al operador claro está Manolo dice buenísimo programa un abrazo grandote desde San Juan Enzo Fernández que me manda los emoticones eso que estamos acostumbrados Ana la querida Ana Sayanave le encantó también la la nota de la nota de la mielísima muy buena nota con Verónica no sabía lo de la mielísima me encantó bueno para seguir seguimos por acá Tucho Muniz también le gustó me jodía porque pronuncí mal el nombre Ezequiel Bertoz y me puso vamos la miel en tu radio bueno vamos vamos arriba querido que más guiados al día me mandó saludo me dijo buongiorno Román Coxa me dijo saludo al equipo y a todo Leo Alfredo Chávez también me mandó saludo Fernando Esteban me dijo Jorge Basave temprano me mandó saludo y Salvador San Gregorio y Fernando Esteban que está por acá me aclaró la pregunta hola Leandro Antioquía escrita en castellano con acento prosódico es en la antigua región y ciudad de los tiempos bíblicos situado en lo que hoy es el centro sur de Turquía sin acento es la ciudad colombiana eh así que bueno es sin acento Antioquía perfecto gracias muchas gracias a los estudiantes de la Ménito Radio a la panadería de Los Ángeles que ahora voy a degustar una media luna porque no pude me vino me vino ahí y bueno gracias a todos los que hacen en el programa me pasé un ratito gracias a vos Fabián Ruso que estás del otro lado del hospital se le encarga de la presión técnico puesta en escena de este programa de vez el señor Fabián Ruso a la DJ de las redes sociales diseñadora de comunicación visual de este programa ¿qué hace? Virginia Cavallaro a la escritura estrella de este programa la escritura Totamundo Montevideo Almundo Amelia Torpillano la escritura la voz de las abejas Natalia Cañón la escritura de España a Francia Adriana Saldivia al cronista de Nicaragua José González Ujeda al cronista Doctor B médico veterinario Emilio Ficini al productor apicultor y docente Mariano Chaparro a la co-conductora simbólica de este programa Lucy Luzano y por supuesto a los locutores de estrella Pedro Ivani Belén Cardoso y Andrés alias Chino Medina que son los locutores de estrella de este programa nos vamos muchas gracias a todos los que están del otro lado muchas gracias al señor que está acá del otro lado del cristal Fabián Russo que permite que esto salga todo espectacular muchas gracias a los oyentes y a a nuestra DJ de las redes sociales que está ahí bancando la parada con las redes sociales y bueno nos vemos la semana que viene así que chau chau seguí con toda la programación de Radio y QFM 92.5 para el mundo www.lamelenturradio.com.ar www.econoticias.com.ar nos vemos la semana que viene chau edición y concepto sonoro Fabián Russo asistencia de producción Federico Rossi Micaela Vigali Roberto Balicenti Mario López y Alicia Lapenta locución Chino Medina Soledad Gómez y Pedro Ibañez producción general y conducción Leandro Frigoli la mierda